Estamos empezando a emitir en directo ahora mismo, vamos a dar unos minutitos a la gente que quiera ir metiéndose para ver la partida y no empezar así algo de pronto y nada, si... voy a... mira, voy a pasaros el... el enlace a Twitch aunque bueno, creo que podéis entrar vosotros en Twitch, Twitch éxito crítico Twitch.tv barra éxito crítico rol Vale, si lo tengo por aquí Me voy a mutear Pasando por ahí Mira mamá, es algo en Twitch Lo tengo, lo tengo a cerrar, no sé si alguien nos... osea... te da una entrada, a ver si ya no sabe Vas a moderar tu el chat, perfecto Estoy viendo que hay... bueno ya está empezando otra gente A ver ahora, ah mira, aquí estamos Sí, sí, sí Sí, va siempre con un poquito de retraso por las limitaciones de mi conexión también Pero... a ver... Vale, sí, ahí estamos Muy bien Mira, hay un fallito en el overlay, lo voy a cambiar rápidamente Sí, muy bien, sí Mira, hay un fallito en el... Lo acabo de ver La amenaza es real Sí, yo soy Robera Sí, señor, eso creemos Ya está Que he cambiado el mote y se ha cambiado lo de... lo de... Twitter mío Como he cambiado el mote en el... en el Discord, lo del Twitter que había escrito antes se ha cambiado solo y ahora pone Zaran y no era Zaran, pero bueno, da igual Eh... me lo puedes decir ahora, rápido, eh Sí, es Alex... Alex Cliffhanger Espera Espera Eh... todo... eh... alguna mayúscula o...? Todo junto en un principio, tanto da mayúsculas como minúsculas Vale Hola a la gente que hay en el chat, todavía no voy a entrar a mirar Estoy arreglando... fallitos... fallitos del directo, no pasa nada, sí, damos tiempo Sufresor, más de tres minutitos, nada más Ah, mira, justo, me acaba de salir el aviso de que la charla de televisión, o sea, tenemos mañana a las cuatro Ah, mira Sí, lo tenía apuntado en el calendario Vale Maldito Mo ¿Qué le pasa? ¿Qué dice? Dice, qué gusto verte en mi sitio desde el tuyo Claro, se han cambiado las tornas Efectivamente Ahora... el streamer es el... el viewer y el viewer es el jugador... no sé, una cosa así Vale, te tengo y lo subo ahora Cambio las imágenes y ya está Lo bueno que tienes que cambiar las imágenes es fácil porque solo tengo que guardarlas con el mismo nombre y creo que se cambian automáticamente... así que... Puede ser, ¿no? Puede ser Sí A guardar... Ok... y... activo... Ya soy yo, qué bien ¿Ha aparecido ya? El mío sí Vale, perfecto Y de Alex también Un segundo... A ver... vale, es que falta el mapita Ahí está... Ahí está Llevo La magia Guardar, vale Ahora sí, perfecto Pues... Ah sí, ya tenemos gente Genial, genial Sí Hola a todo el mundo Espero que... Bueno, que os lo paséis bien Somos gente muy maja Así que... Al menos tenéis eso asegurado Que... Que va a ser una sesión entretenida Seguro No les conozco bien Pero seguro O sea, las vibraciones me las han dado buenas Y... Y nada Muchas gracias por... Por venir Muchas gracias por dejaros caer por aquí De verdad Eh... Gracias a... Esta gente maravillosa Por unirse a mi partida Eh... Ha sido genial Ver que se ha llenado Y ver que... Que van a ayudarme a... A... A hacer algo nuevo Que es que... Lanzarme a... A... A masterar en... En jornadas Con gente que... Con la que no acostumbro a rolear Con gente con la que no he roleado nunca Y... Y nada Tengo muchas ganas Tengo muchas ganas De... De ver como hacen las cosas Y... Y tal Y bueno Recordaros que... Eh... Esto es Éxito crítico Que estamos colaborando Con las jornadas Pórtico Que pertenece a Éxito crítico Que es... Eh... Un Twitch genial En el que tenemos un montón De partidas De... De campañas De todo tipo Ahora sobre todo Dungeons & Dragons Pero también vamos a empezar a tener Más cosillas Así que os animo a suscribiros al... Al canal A seguirnos en... Por... Por Twitter Por YouTube Tenéis abajo los... Los handles de... De todas las... Eh... Las redes sociales Y nada Pues voy a empezar a presentar a... A nuestros jugadores de hoy Que... Bueno Eh... No sé si preferís presentaros... Vosotros O... Bueno voy a empezar... Como quieras Como prefieras Os digo yo y... Os digo yo y os... Y os... Y os presentáis ¿Vale? Eh... Por ejemplo Como... Como tengo el orden puesto en pantalla Diría que... Celia Tú primero Pues hola Soy Celia Y llevo a Vistra Que es una enana rogué Y... Bueno Es mi primera vez como enana rogué A ver que tal sale No sé si tengo que decir algo más Oslo No lo que quieras Eh... Para que la gente desee un poquito Quienes sois y tal Eh... Chuk O bueno Eh... Como te llamo Prefieres... Eh... Yo te voy a llamar por el nombre del personaje Realmente Esto es algo que va a pasar Os voy a llamar por el nombre del personaje El personaje Sí Carlos Me llamo Carlos Y yo manejo a... Raleigh Que es una... Semiorca clériga Que está un poco perdidita En el mundo Por toda la vida Ha vivido en un templo Y a ver como le va Y a ver como me va a mi Porque Es mi primera vez con un clérigo En general Bueno, seguro que te va bien No te preocupes por eso Eh... Pit RTR Yo soy Rubén RTR Eh... Y llevo a Pit Colinas Blancas El amigo Pit Eimon Eh... Y... Básicamente soy Un mediano bardo Y... Vamos a... A pasarlo bien Y a intentar Bardear un poco Eso es Pues... Alex Tu turno Bueno, yo soy Alex Llevo a Zaran Que es un dracónido Bárbaro De color azul Eh... Un poco Vagabundo del mundo Porque Cuando acabaron Las últimas guerras Se quedó un poco Sin trabajo Y va haciendo lo que puede Por la vida Muy bien Vale, pues Recordaros que esto va a ser Ya se me olvidó mencionarlo Una partida de Dungeons & Dragons Una... Una partida corta Y... Dungeons & Dragons Quinta Vale, por aclarar Y... Que es Mi primera Partida Propia Mi primer módulo propio No está basado en nada Oficial Aunque yo generalmente Seguro que me habéis visto Que he estado narrando Dragon Heist El golpe de los dragones Y de ahí saco toda mi experiencia Y... Y bueno Pues... Vamos a ello Si os parece Si os parece bien Voy a poner Adelante Música Vale Chau ¡Chao! ¡Chao! Un segundito Bardo, canta algo No se escucha, ¿no? No, no he sospecho todavía Estoy afinando Estás afinando, perfecto Vale, ahora debería escucharse Decidme cuando lo escuchéis Ahora se oye algo Pajarito, sí, sí Vale, ahí vamos Es la primera vez que narra en directo No se pueden cortar partes No se pueden editar cosas Pues Despertáis En un sitio desconocido Despertáis, pero Lo primero que sentís es La humedad en vuestras ropas El cuerpo dolorido Todavía no habéis abierto los ojos Y cuando empezáis a moveros Y a aseguraros de que tenéis todos encima Notáis un sabor A herrumbre en vuestras bocas Notáis un sabor a sangre También nos dais cuenta De que estáis tirados en el barro Y que el camino Queda muy a lo lejos No recordáis haberos Haber acampado aquí No recordáis Haber llegado aquí Recordáis las montañas Desde el fondo Recordáis el 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 Recordáis el El camino Recordáis el bosque Y poco a poco Cuando os arrodilláis Y empezáis a A tomar pie Os dais cuenta Mirando Alrededor Mirando A vuestros compañeros De que recordáis algo más Recordáis como La noche anterior Habíais parado Pensando Para discutir Si lo mejor era Seguir caminando un poquito más O Hacerse a un lado Y Acampar Para descansar También recordáis Bueno Algunos de vosotros Recordan algún rostro Otros Solo Un golpe seco En la nuca Y luego todo negro Pero Está claro que Alguien nos ha Nos ha atacado Alguien nos ha saqueado Rápidamente Miráis vuestras cosas Abrís vuestras Vuestras mochilas de viaje Y veis que os faltan Os faltan cosas Os faltan más armas Os falta dinero Os faltan algunas De vuestras pertenencias Y Lo que os preocupa Es que os faltan Las mercancías Que estabais transportando No parecen que estén En ningún lado La mañana es Húmeda El sol ha empezado a salir Por encima del monte Pero Está nublado Así que no El sol No es lo suficiente Lo suficientemente potente Como para Secaros vuestras ropas Y aún más Por el barro Y por el rocío Mañanero Y Una niebla Una Una densa niebla Empieza a desvanecerse En el valle Desvelando Los Los campos Y Y las colinas Estáis A más o menos Dos Tres días de viaje Desde aguas profundas Volver Quizás no es una buena opción ¿Qué hacéis? Vale Yo Lo primero que hago es Ver si También se ha llevado Mi instrumento También se han llevado Tu instrumento No Mi zanfoña Todo Pero por suerte Aún tienes tu voz Sí, sí Mi dulce voz Se han llevado Todas las armas También Estamos sin nada Uuuuh Madre mía Yo Yo Consigo levantarme Y os digo Recordáis algo Vosotros Aparte de Oscuridad Había gente Como hemos llegado Aquí Lo tengo un poco borroso Es como Peor que una resaca Esto No me acuerdo De nada No lo sé Yo estaba Estaba tocando Y De repente Y Caía al suelo Y Negro Sí Negro Pues 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 la llevamos clara Porque no está la mercancía Ya Ya Ni las armas Para defendernos En caso de que pase algo Ah Intento Buscar Yo intento buscar Algún rastro O alguna marca En el barro A ver si Ahí se ha mantenido Algo Sí Eso Iba a decir yo Le echo La mano Vale Si me puedes hacer una tirada De De No sé No sé Que he hecho con ella Creo que tengo una ficha Ejemplo Ah sí Aquí Si me puedes hacer una tirada De De Supervivencia Para rastrear A ver 18 18 Vale Descubres unas pisadas En el barro Que se alejan de vosotros Hacia el camino Pero Acabas Acabas Perdiéndolas En la En la hierba Aun así Parece que se acer Caminan Un gran trecho Durante A lo largo del camino En dirección contraria A Waterdeep En dirección a Neverwinter Y después En cuanto entran En la mata de hierba Desperdes el rastro Por las pisadas dirías que son No sabréis decir el número exacto Pero sí que Parecen ser más Más que vosotros De todas formas no sabéis si vuelven a entrar en En el camino o no Porque Enseguida Una vez entran en Las pisadas entran en el parche de hierba Si en algún momento vuelven a entrar Es muy difícil saberlo Porque El camino es un camino bastante concurrido Y está lleno de pisadas De caballos De perros De De más comerciantes Granjeros Es muy complicado ¿Y se sabe de qué tamaño son las pisadas? ¿De qué puede ser? Sí Son diferentes tamaños Pero son pisadas de zapatos Ajá Hay pues Pisadas de De tu envergadura Vistra Hay pisadas de la envergadura de Pit Pisadas de la envergadura de Raleigh ¿Y en los árboles se ve algo Tipo ramas rotas O algo así? ¿Por donde entran las pisadas? No No parece que hayan ido por ahí De hecho más bien han ido Siguiendo el camino un gran trecho Ajá Pero el bosque que tenés a la espalda No parece que hayan ido en esa dirección Vale Quizás son bandidos o algo O alguien que nos estaba siguiendo El caso es que el rastro se acaba aquí Puede ser que hayan Avanzado Volando No se me ocurre otra cosa No La cosa es que Hay demasiadas pisadas Como para Seguir un rastro Yo creo que deberíamos de intentar Seguir adelante Si han seguido en esa dirección Quizás Podamos Encontrar a alguien Que los haya visto O algo Sí Vamos Sí Vamos Me parece bien ¿Cuántas tenemos que entregar Esa mercancía? ¿Cuántas tenemos otras? Sí Sí Yo necesito la pasta O sea Indiscutible Saren Una pregunta ¿Llevamos la mercancía en algún carro O algo? ¿O la llevamos con nosotros? La lleváis en un carro El carro Lo tenéis Pero está Está vacío He dejado alguna cosilla Pero el resto se lo han llevado Vale Pues Avanzamos Igualmente si vamos con un carro Ellos O iban con carro O Van más lentos Porque van cargados Sí No Si no has visto ninguna Marca de ruedas Ni nada Que tienen que haber ido Bien Vale Pues vamos Subid al carro Yo conduzco Venga Viste se sube el carro También Yo voy andando al lado Vale Pues Avanzáis Y avanzáis Hacéis un descanso Pequenito Pequenito Para Para almorzar Almorzar Algo Porque Ayer Anoche no llegasteis a cenar Y hoy no os ha dado tiempo A A meter nada en el estómago Y Seguís sin ver nada Que os Que os dé ninguna pista Estáis un poco Perdidos Y Empezáis a poneros nerviosos Porque Esa mercancía Es muy valiosa Y no tenéis dinero Para Suficiente para pagarla Por no hablar de que Vuestras armas han desaparecido Y que Vuestro dinero también Y Cosas a las que teníais cariño Parece que Que las Las Los campos Los campos Y las El bosque No No llega a su fin Hasta que veis El El humo Que sale de una chimenea Un poco a lo lejos Camináis un poco más Y veis que se trata de una granja Una granja pequeña Pero la única El único Bueno La única casa Que parece Encontrarse las cercanías Eh Quizás ahí Podamos encontrar Algo de información O por lo menos No sé Indicaciones A las poblaciones más cercanas Sí O tal vez hayan visto pasar A un montón de gente cargada Con Cosas Podemos preguntar Sí Con nuestras armas Por ejemplo Con una zampoña Habla tú Bardo Que te llevas mejor Con la gente En general Yo Yo impongo Demasiado Sí Sí No tengo problema Pues me bajo del carro Cuando estamos cerca Y intento acercarme A la casa Y llamar Pum 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 Bueno La granja La granja es una zona Que tiene fuera Una valla de madera La abrís sin problema No está cerrada Entréis con el carro Lo podéis dejar allí Y Os bajáis del carro Y la puerta de la casa Es Otra puerta de madera No muy No muy No especialmente Recia Cuando llamas Tardan bastante En recibirte Pero pronto El quejido de la puerta Deja paso a Un pequeño Bueno Un pequeño resquicio No se termina De abrir del todo Y ves detrás El rostro De una mujer Joven ¿Sí? Buenas tardes Señora Somos un grupo De aventureros Anoche Fuimos atacados Por bandidos Y Lo cierto Es que han desaparecido Nuestras pertenencias ¿Sabría usted Si ha visto pasar Algún grupo Numeroso por aquí? Oh por supuesto Esos bandidos Llevan muchísimo tiempo Eh Robándonos A la gente de la zona ¿Estáis bien? ¿Estáis heridos? ¿Necesitáis algo de comer? Eh Pasad si queréis Oh Muchas gracias Muchas gracias Llamo a mis compañeros Y les hago un gesto Para que se acerquen ¿Comida? Bueno Como no tengo respuesta Pues salto del carro Y corro hacia la puerta Con mucha felicidad Vale Eh Yo me acerco Pero con un poco de De cuidado Porque la Cuando estuve En la voz profunda Se recuerdo Que la gente Me iba a barrar Y yo sigo sin saber por qué Así Voy con un poco de tela Y Estoy Para mis adentros Estoy rezando un poco Para tener De suerte En esta región En esta región ¿Cómo es? ¿Si están buscados? ¿O es extraño de ver? Eh Pues Ahora mismo no lo sé Pero yo diría que es extraño de ver No es algo muy común Entonces se quedaría con una capucha Y Pues espero no enfadarte Eh Pasad Pasad Eh Seguro que tenéis hambre Vaya Veo que os Ay Si veo que estáis Tenéis unos Golpes Muy feos En la cara ¿Os han atacado? ¿Me habéis dicho que os habían atacado esta noche? ¿O cuándo os he atacado? Sí, anoche Sí Anoche, anoche Sí El caso es que no recordamos una cosa No No Debería ser todo por sorpresa Por la noche Sí, es así como lo hacen Aprovechan cuando la gente está durmiendo Y A mí me han robado unas cuantas veces Me han robado animales Me han robado Comida Algo Algunas herramientas La verdad es que estoy harta Pasad sentaros aquí Os voy a hacer unas gachas ¿Os gustan las gachas, verdad? Sí, sí Ahora mismo entra todo así Sí, perfecto Cualquier cosa que alimentes Muy amable Muchas gracias Vale, pues la mujer se pone a hacer sus Sus gachas en En la cocina de carbón Y os dejo un momento a solas Yo voy a aprovechar Ya que ha vuelto a mencionar Lo de las heridas Voy a Intentar comprobar un poco El daño que nos hayan hecho Entonces voy a Me giro a Vistra Y le digo Puedes acercarte un momento No No he hecho nada ¿Cómo, cómo? Solamente quiero Examinar un poco Ah, vale Pero no he cogido nada No 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 es ese Salud Tengo que ver Un poco Cómo te han dejado O sea Miro y Creo que Sí Un poco de Un poco de daño Sí que nos han hecho Pero necesito Sí, ¿a qué lo dices? Mejor Necesito Darlo con más detalle Supongo que con esto Tendría que tirar Medicina a lo mejor Sí, medicina Vale Vale Me acercó para que me examine Vale No 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 Vale Pues Nueve Vale Te fijas en lo básico No sabes si tiene Algo más allá De lo que ves A simple vista Es que tiene unas Heridas en En las manos Defensivas Como Rasbuños En los antebrazos O algún moratón Y Parece que Ha dado guerra Pero no ves Nada grave A simple vista Si tiene algo roto Eso solo te lo puede decir Ella Vale Creo que estoy entera Bueno Por lo menos Aún podemos Defendernos Aunque Ahora mismo No tengamos armas Mientras Estemos En condiciones Vale De momento No parece que haya Nada Gras Que le he preguntado A los demás Eh Pete ¿Tú cómo te sientes? Yo bien Me duele un poco La cabeza aquí Pero Seguramente es del golpe Bueno ¿Taran? Yo Me duele un poco la cabeza Pero me duele más el orgullo De que haya pasado esto Bueno Bueno Siempre hay oportunidades Pensad en esto Como una aventura Más Sí Aventura Bueno Supongo que todas las aventuras Son así Es mi primera aventura Bueno Es algo que podréis contar Cuando consigamos Recuperar nuestras cosas La clase De historia Pero No sé si dice mucho de mí Que Nos hayan quitado las armas Durante la noche Estando yo Que se supone que Es el que debería haberos defendido En parte Bueno Además Me hayan quitado El símbolo De mi orden Es algo que llevaba desde niña Y Y sin él Me siento Desprotegido Ya Te estoy comprando Entiendo Pero tengo mucho cariño Es Una de Las primeras Regalos que me hizo Mi instructor Debería estar curiosa Pero Siento más desazón Nos desaniméis Ya veréis Cómo Conseguimos recuperarlo todo Lo encontraremos Es lo que tendremos que hacer No nos queda otra A mí lo cual es Me duele ese bolsillo Al abismo Yo quiero echar un ojo A la habitación Donde estemos En la granja Por si acaso Porque nos ha recibido Como con mucha alegría Vale Que no me voy a quejar Pero bueno Ya no me fío de nadie Después de que nos atraquen Por la noche Eh Haz una tirada de Investigación Porque estás mirando Activamente Entiendo A tu alrededor Buscando Algo que te llame la atención Eh 14 Que tengo un menos uno Vale Te parece una granja normal Bueno Alguna casa normal De unos ganaderos normales Eh De hecho Aunque así es cierto Que hay una cosa Que te sorprende Y es que has visto Al llegar Que la granja Era bastante grande Por fuera Bueno Es pequeña Pero Sigue siendo una granja Y es bastante grande Para que la maneje Una sola persona Vale Vale No Tampoco digo nada O sea Me Deduzco que habrá Más gente Que no estaremos conociendo No habremos visto aún Vale Pues Eh La Joven Vuelve Y dice Ah Toma Toma Perdona mis manias Que no No me he presentado Mi nombre es Isolde Encantada Isolde Encantado Le acerco la mano Y le digo Me llamo Zaran Oh Que tacto más curioso Un placer Si Lo que tiene Las escamas Es un tipo Bastante simpático Cuando le conoces Yo soy Pete Pete Con unas blancas Un placer Igualmente Yo soy Vistra Que no Me he presentado Perdón Esta la tenemos Ocupada con las gachas Mucho gusto Yo soy Rely Tienes pinta De 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 alguien Que trabaja En un templo Si Estuve Desde Muy pequeña En un templo Y Bueno Es básicamente La vida Que he conocido Digamos que Estos días Han sido Los primeros En los que He podido Sal Del Tempo Ya que Tenía curiosidad Por saber Cómo era la vida Afuera Y Al principio La gente Me miraba Un poco Rano Supongo Que será Porque no En un templo A Una Clériga Como yo En mucho tiempo Y Como no sabía Qué hacer Quería ofrecer Un servicio Como Sanadora También Me hablaron De unas personas Que buscaba Gente para Llevar a Mercancías Y así Fue como Conocía Este grupo Jo pues Qué mala pata ¿No? Acabas de Empezar a viajar Y Y te pasa esto Ya lo siento Mucho por vosotros ¿Qué tenéis pensado Hacer? ¿Os han Quitado algo? ¿Qué os han Quitado? Todo Sí Es una Mercancía En especial Paliosa Que no tenemos Armas También Mi instrumento Yo Soy bardo Y Vaya Además Con lo caros Que son Sí La verdad Es que sí Pero bueno Intentaremos Encontrar Esos bandidos Y recuperar Las cosas Creo que Creo que Os puedo ayudar Creo que podemos Hacer un trato Sí Os Os puedo dejar Armas Tengo armas Son de De mi marido Y Y mis hijos Ahora mismo No están aquí Ha sido una decisión Difícil Pero han tenido que Marcharse A la ciudad A A vender Eh Uno de los productos De la granja Y Y me he quedado yo Sola a vigilar Y Tenemos Tenemos Algunas armas Viejas De Bueno pues De Mis hijos Alguna Que os había Algún cuchillo Alguna cosilla Pues Para Defensa propia Más que nada No No Vamos por ahí De aventuras Pero Igual os podrían servir Al menos hasta que encontréis vuestras cosas Y No me importaría Dejároslas Porque Si encontráis Los bandidos Y conseguís que no vuelvan a bajar a la granja Me haríais Un gran favor También parece un buen plato Si si Nos iría muy bien También si pudieras Si tuvieras algún tipo de información Sobre los bandidos Que nos pudiera servir Rumores O Algo sobre Donde se esconden O Pues No sé donde se esconden Pero Una de las veces Conseguí ver En la oscuridad Que iban de camino Hacia las montañas Así que yo creo que se esconden ahí Probable Suelen bajarse Suelen aparecer siempre Por esta Por Este lado De la De la granja Señala un lado Fuera de la ventana Y Es justamente El lado que da Las montañas Seguro que hay algún camino por ahí Pues Tendremos que investigarlo ¿No creéis chicos? Si si Esto En un pispas Acabamos con esto No te preocupes Vamos a hacer todo Pero ahora Desayunad ¿No podéis subir Si 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 Claro Comed Desayunad Yo creo que ya Habéis desayunado dos veces Si Almorzar Merienda Las fachas son energía Para todo el día Energía para todo el día Amajar Están buenas Están buenas Más nuevas No parecen tener mucho uso O sea Quiero decir Tienen uso Porque no son armas De muy buena calidad Están devastadas Pero Pero no parece que las Estén dando mucho uso En En la granja Coge lo que queráis Yo Yo voy a buscar Lo que me sea útil Contundente Y bastante Aún a pesar de Que estén En un estado Mejorable Alguna que sea Que se vea Que si Le das bien a alguien Lo puedes dejar Un poco Vale A efectos prácticos A efectos de reglas Conseguís Las mismas armas Que aparecen En vuestras fichas Vale Vale Ok Justo lo que querías Exacto Vaya Una gran hacha Para cortar árboles Lo único Que Digamos Que veis Que no os van a durar mucho Tienen miento De ir a romperse Muy pronto Os dura Un par de Combates Tres combates No son vuestras armas Y no es algo Con lo que podéis tirar A largo plazo Suficiente para recuperar Las nuestras Sí Cuando terminemos Devolveremos Lo que quede De ellas Yo con que Encontréis Los pandidos Y les echéis De estas tierras Me doy Con un canto En los dientes Muy bien Pues eso haré Si queréis Pasar aquí La noche Y salir Mañana Podéis hacerlo Y cuando queráis Suelen actuar De noche Pues no lo sé Al menos aquí Las veces que han bajado Siempre ha sido Al atardecer De madrugada Tal vez deberíamos Poner a alguien A hacer guardia O hacer turnos Quiero decir Para ver si vemos Algo O alguien pasar Sí Sobre todo Teniendo en cuenta Que sabemos Más o menos De que zona Pueden venir Pues sí Yo propongo hacer O sea Me parece Muchas gracias Por tu hospitalidad Me parece perfecto Si podemos pasar La noche aquí Te agradecemos mucho Y bueno Estaría bien A lo mejor Vigilar un poco Esa zona Que has dicho De la montaña Por si acaso Vuelven a actuar Al haber visto Que hay filo Por aquí Últimamente Pues a lo mejor Vuelven Me parece perfecto Si no Vienen esta noche Iremos nosotros Por la mañana Exacto Con luz Vale pues Isolde Os Os acompaña A Bueno Os pide ayuda Para Prepararos Unos Unos Camastros Algo de vosotros Tiene que dormir En el suelo No hay tantas habitaciones Yo Yo me ofrezco A dormir en el suelo Aún así Te pone varias mantas Para que estés cómodo Pero no tienes Un Una cama decente Pero son Con las mantas En el suelo Unas sobre otras Puedes dormir Bastante cómodo Vale Pues Buenas noches Y La verdad es que Hoy Gracias por quedaros Hoy Creo que Me voy a sentir Un poco más segura A veces me da miedo Quedarme tan sola Cuando Se tienen que ir a A vender Voy comprando Dorma tranquila Nosotros Vigilaremos Gracias Buenas noches Buenas noches Buenas noches ¿Quién va a hacer El primer turno? Yo mismo Si queréis Yo hago Una guardia Que alguien más Haga alguna más Por la noche Genial Así también No hay que dormir En el suelo Yo me encargo A la tercera Vale Pues yo voy después Vale Pues nada Veis como pasan las horas Como El sol Empieza a ponerse Quien tiene La suerte De hacer la guardia Justo En la puesta de sol Ve una puesta de sol Maravillosa En el valle Pronto Las nubes Anaranjadas Y rosas Empiezan a dar paso A la oscuridad Aquellos que venís De ciudad No estáis acostumbrados A tal oscuridad Es una oscuridad Densa Es una oscuridad De 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 eso De 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 la naturaleza Es algo que En Aguas profundas Pues Es algo que no se ve a menudo Porque aunque Sí que es cierto Que de noche Se ven las estrellas No es lo mismo Cuando las calles Están iluminadas Por las farolas Quizás Tu bistra Sí que te suena más Porque La zona en la que vives No está tan bien iluminada Y sí que las noches Son muy oscuras Y Están llenas de terrores Pero Pero no Así es Es O sea Bruma Pero es una sensación Agradable Especial Pronto Salen la luna Las estrellas Se empieza a hacer algo más En el valle Que no solo es oscuridad Absoluta Y Parece que La noche pasa con Tranquilidad Empiezan a A salir el sol Al día siguiente Escucháis El canto de los pájaros El canto de los gallos Y pronto Estáis otra vez en pie No habéis visto nada Muy bien Pues Creo que A la granja Creo que Eso Es que tomemos la iniciativa Perfecto muchachos Vamos 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 a por ellos A hablar con El sonda Para que sepa que Partimos Para que de otra vez Hospitalidad Oh Vamos allá Que pronto Tomad Eh Os he preparado algo Para Camino Ves que os da Una pequeña Bolsa De Un saquito Y dentro Pues Hay unas piezas De queso Y unos panes Es rico Muchas gracias Muchísimas gracias El queso es de aquí Lo hacemos nosotros Oh También el pan Seguro 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 que está Delicioso Muchas gracias Por la hospitalidad Y yo salgo Y me espero el resto ¿Estará usted bien Hasta que vuelva A su familia? Si No es la primera vez Ya habéis visto Que tengo Unos cuantas armas Eh Además Cuando vienen Generalmente Roban algo Y se van No suelen Ser gente Que Ataque Si Si pueden Conseguir algo fácil Pero no si tengo miedo No vaya a ser que un día Ya sabes A la gente a veces Les salen con las cosas mal Se les cruza el cable Si Es muy El cable medieval ¿Cable medieval? Lo estaba pensando Pero no lo iba a decir El cable medieval Si No sabe Como pueden acabar pensando Pero no se preocupe Intentaremos Acabar con esta amenaza Partimos Compañeros Vamos allá Muy bien Vamos Yo antes de Irme Por el resto Quedo Frente a lo que sería El edificio De Principal Y hago un gesto De mi orden Eso Una buena vez Vale Pues veis como Y se lo digo Le digo Que Su hogar Recibe a todas las condiciones Y solo te sonríe Muchas gracias Asiento Me voy con él Veis que Se despide vosotros Desde la puerta Muy bien Pues Cuando salís de la granja Salís por El lado contrario Al que habéis entrado Vosotros Que era el otro lado Del edificio Atravesáis el campo Y atravesáis un Ojo me sale En inglés Un barn Un Granero Ah eso Pues es junto Un granero Y al otro lado Hay otras puertas Muy similares A esas que estaban En En la otra valla De nuevo Las abrís Sin dificultad Y Enfrente vuestro Quedan unas Montañas Extraordinarias Son las montañas Con las que se ha puesto El sol Son Están Llenas de verdor Son Cubiertas de bosquecillo Y Y aunque no son No tienen unos picos Muy altos Pero son Suficientemente altas Como para Tener que emplear Toda la mañana En subir Es un Según Os acercáis Veis que Entre Entre los árboles Se abre un sendero ¿Es transitado? Es un sendero Sí Pero no sabríais decir Si es muy transitado Tienen pintado Sabes Los típicos senderos De cabras Son 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 Si es transitado Por animales O por O por gente No lo podéis saber Con exactitud Vale Lo que son huellas No hay Bueno aparte Del rastro Sí Tírame Supervivencia Vale Muy bien Supervivencia Supervivencia Bueno yo diría que Para conseguir Hostia 21 Tico Iba a decir Que para encontrar Las huellas Igual bastaba Con investigación Pero para seguirlas Con supervivencia Ah vale O sea Habéis investigado Lo habéis encontrado Da igual Porque lo habéis sacado Seguro que habéis sacado Pasado la tirada En los dos casos Así que Sí Veis Huellas De tamaños Variados Os suena Os recuerdan A las huellas Que encontrasteis En la zona En la que os habían atacado Mira de eso Nos parece No suena de algo Pues Sí Parece que vamos Por buen camino Se van a enterar Tendríamos que ir con cuidado Cuando nos acerquemos O sea A donde sea Sí Sí Mejor ir Calladitos Por si acaso Y bueno Pendientes A ver si hay algún tipo De trampa O algo Que es posible Que hayan Protegido Su zona Si viven por aquí Pues es posible Que hayan tomado Precociones Puede ser Así que Bueno ¿Quién Tiene la experiencia Aquí? Experiencias Puedes mirar Porque Estoy mirando En eso En eso Que estoy mirando A vista Si tuviéramos Que medir La 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 En una escala Como numérica ¿Quién tiene El valor Más alto? ¿Cómo De buenos Diríais Que sois En supervivencia Un uno Un dos Un tres Yo tengo Como un año De experiencia Yo me Me desenvuelvo Bien Siguiendo Los tres Saber Si hay algo Sospechoso Si Perdonadme Pero Es que Los años En el templo Es lo que tiene Ya No te preocupes No pasa nada Vamos a ver Estamos aquí todos Para aprender Eso es Quien quiera tirar Supervivencia Que lo haga ahora O calle para siempre Para seguir más Yo tiro Yo he tirado Pero Bueno He sacado Catorce Once más tres Vale Saran Entonces No Espera ¿Quién más iba a tirar? Yo iba a tirar Si Te percibieron Si Quien quiera tirar Puede tirar Vale 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 20 natural Podéis ayudar Para la tirada También es verdad Yo he sacado un 6 Pero 20 natural Creo que Vale Te haces tu solo el camino Pues Zaran y Piz Se lanzan a investigar Las Las huellas Y Tanto Ambos dos Ven como Continúan Hacia arriba Del camino Y como El camino Alcabras En un punto Se Se divide En Se divide en dos Pero la experiencia De ambos Les permite Ver Claramente Cuál de los dos caminos Es el camino a seguir Que es el de El de la izquierda Seguís por ahí Y pronto Llegáis A un pequeño Claro Que da A vuestro Segundo problema Ops Del día Bueno Del viaje Este es el segundo día El camino Os deja De golpe Frente A una pared de roca Bueno Vistas Se acercan En plan Aquí hay truco Se pone ahí A mirar A ver si La pared tiene Alguna Piedra Suelta O algo No No ves que Bueno Piedra Suelta Hay alguna Porque No deja ser Una pared De estas De roca Mezclada Con barro Raíces Es como Arriba Continúa El bosque Es un árbol Y tal Pero no ves Que sea Tengan Nada en especial Pues no No había truco El camino Termina en la pared O da De entender Que luego Pueda seguir Por arriba O Tiradme Investigación Investigación Uff Menos uno Tengo Pero Vale Yo 12 Somos tres 11 Somos muy buenos Investigando Sherlock's medieval Perdón Que creo que no he escuchado La tirada De Raleigh Eh Tres Tres Vale Pues Fuera Todos Fuera No Creo que lo único Que ha quedado algo más Unos decente Es Tarant Si no me equivoco Es el que más ha quedado Que era un 13 Un 12 Un 12 Sacado Un 12 Vale Eh Tú te fijas En que en el En el suelo Eh Frente a la pared De tierra Y piedra Hay como un pequeño Desprendimiento Reciente Llamo a Pete Y le digo Pete Creo que Por aquí Aquí hay desprendimiento O han subido por aquí O a lo mejor Por aquí se puede pasar Se nos ha caído Alien Pero bueno Continuamos Si Pues puede ser Echa un vistazo hacia arriba O sea Las rocas vienen de arriba O están tapando algo Ahora Alex es el Dungeon Master Hasta que Raleigh vuelva a encender la cámara Vamos a estar cambiados Estás ahí ¿verdad? Te tenemos en voz al menos Vale Perfecto Ah vale Ahora Ahora sí Vale gracias Ahora vuelve Perfecto Se reúne ahí Haced como Haced como que se ha quedado pensativa Después de su presa Si está bien Mirando Dando vuelta Eh Zaron Porque la pobre No sé eso La pobre lleva a todos En un templo Y los rendimientos son algo nuevo para ella Zaron Eh ¿Me puedes decir lo que habías dicho? Que estaba mirando lo de la cámara Y se me ha Ah Ah bueno Le he dicho No sé Aquí hay un desprendimiento No sé si es porque han subido O Yo he hecho O O es algo natural Pero No Yo he hecho un vistazo A ver si Es un desprendimiento O son rocas que estén tapando algo O a lo mejor están tapando un hueco O algo No Es un desprendimiento Es Eh Como que se ha manipulado recientemente De la pared Y Al hacer algo con ella Pues Se ha llenado todo de tierra Piedrillas Bueno Vale pues He hecho un vistazo en la pared Para ver un poco de Por donde se ha podido desprender Si es que Se puede trepar por la pared O Eh Si es una pared trepable Es alta Pero es trepable Eh Ves también que se extiende a ambos lados Tanto Bastante Y se pierde en la maleza Eh Parece que ser Eh Un Pequeño Eh Acantilado Bastante Bueno acantilado No diría así Pero Es una pared que Se extiende bastante A lo largo de De esa zona Una pequeña así Caída de tierra Si Vale Es factible trepar Es factible trepar No lo veis No lo sé Hmm Hmm Taran Puedes intentar Alzarme Sobre tus hombros Si Claro Eh Le ayudo a levantarse Y que se suba a mi espalda Yo intento Echar un vistazo a ver Si Si es factible Llegar hasta arriba Desde Desde sus hombros O si va a ser mucha escalada Y Eh A efectos de juego Podría subir Eh Con una tirada con ventaja Eh Atletismo Gracias a la ayuda de Zaran Hmm Vale Pues Vamos a intentarlo En vuestros objetos También tenéis cosillas De escalada creo Puede ser Igual alguien A ver Igual me confundo eh Como os he puesto por defecto Los objetos de No Son los que están marcados en rojo ¿Verdad? Los que tenemos Eh Todos los que tengo Todos los que tengo No Esos son los que tienes equipados Ah vale Perdón Ah yo tengo Yo tengo cuerda Te podría dar un trozo de cuerda Y si consigues llegar hasta arriba Y lo atas Pues el resto lo tiene más fácil Genial Igual un árbol Si Eh Tiene que ser Atletismo ¿No? Si Atletismo Pues venga Pues un más cero Muy rico Bueno tienes ventaja eh Tienes dos dados Vale Dieciséis por un lado Y diecinueve por el otro Pues subes sin mucha dificultad Te aupas en los hombros de Zaran Zaran te da un último empujón Y tú subes de un salto Y te usas Te impulsas con los brazos hasta llegar arriba Y prácticamente ni te manchas Te has conseguido elevar tanto de golpe con el impulso de Zaran Que No tienes casi ni que apoyar las rodillas en el suelo para enderezarte Bien bien Pues aprovecho que estoy arriba Y busco algún sitio donde Atar la cuerda y dejársela caer Eh si ves que hay un Hay un árbol cerca que parece bastante rácil Pues Tiro juego de manos o algo así para atarla Eh No no te preocupes por eso Ah vale Pues ya está Vale Pues Ahora el resto de Tenéis ventaja para subir por la cuerda Vale Sería lo mismo Atletismo Y la ventaja es Que tiráis dos dados de 20 Y escogéis el que sea La que tenga la mayor tirada O sea la que tenga la mayor potación Vale Pues Voy a probar yo He sacado 14 en los dos Así que 14 Vale Pues Lo más alto que he sacado yo Ha sido un 9 Yo en total un 14 Que yo primero os dejo pasar Y yo intentaré subir el último Por si alguien se cae Me quedo abajo O lo que sea Vale 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 Pues Vais subiendo sin problemas Algunos con más éxito Otros Un poco más ahogados Pero Pero subís al fin y al cabo Como si llegáis arriba Tenéis un momento Para descansar Para limpiaros el barro La tierra de la ropa Frotaros las magulladuras De las manos Porque usar una cuerda Es duro Es duro Es duro Vamos de barro en barro Sí Sí Somos barro La vida en el camino Es dura Es dura So Sabéis Me tiene una aventura Que Que no es para cualquiera Pero bueno Pronto Parece que El ambiente del árbol Digo del árbol del bosque Os inunda Este momento de pausa Os permite escuchar Los líneas de los pájaros De los árboles Moverse El viento Entre las copas De los árboles Los insectos Las cigarras Y os sentís relajados Os sentís muy relajados Pero hay algo Que Empieza a musquearos un poco Hay un sonido Que Que parece destacar Sobre el De los demás Y que a vez Es más Y más cercano ¿Qué tipo de ruido? Tira Naturaleza A ver Naturaliza Aquí Que no lo he encontrado 12 Dirías que Hay algún animal Cerca Y que cada vez Se está acercando Más y más Y parece A buen paso Bardo No eres tú Cantando ¿Verdad? Creo que estoy Escuchando algo Acercarse Saco la espada corta Me pongo alerta Vale Vale Vamos a intentar Ser algún Un bicho del bosque Escondámonos Y por si acaso Que pase O Que pase Lo que tenga que pasar ¿Vale? Nos apartamos De lo que sea Lo más parecido El camino Nos ponemos Detrás de un arbusto De unos árboles Sí Sí, sí Me parece correcto Hay arbustos Aquí Que sean así Más o menos tensos Que nos podemos meter Sí Tenéis que tirar Sigilo Para que tal Os escondéis Creo que Ah no Aquí no hay paladinas Bueno 22 Creo que alguien No sé si alguien Tiene desventaja En sigilo O igual me confundo Sí, yo Vale Tiras con desventaja Tiras con dos dados Y escoges el menor Vale Yo he sacado 14 Me está molando Nuestro tirar dados En The Beyond Es muy cómodo Sí A mí lo que pasa Es que me va lentito A veces Porque el dado En 3D Estaría guay Que lo hicieran Solo por texto Porque seguro que Va muchísimo más rápido Que es algo Que me da El 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 mensajito Con el Con el texto Vale Pues A mí me ha salido O sea He sacado un 7 Y un 3 Así que 3 Vale A mí lo que se me va a ver 9 Más 4 13 Vale Pues veis que todos Más o menos Os escondéis Conseguís esconderos Y veis como Raleigh A duras penas Se pone Intenta ponerse Detrás del tronco De un árbol Pero el tronco de árbol Es demasiado pequeño No encuentra otro sitio Y no le da tiempo A buscar un sitio mejor Cuando veis Aparecer dentro De los arbustos Bueno Perdón Primero empezáis a notar Como el suelo Empieza a temblar A vuestros pies Oh boy Bien Empezáis a escuchar Unos bufidos Muy graves Muy muy graves Y el suelo empieza a temblar Como si Algo muy grande Estuviera trotando De camino a vosotros Y en eso Veis En eso que veis Como Una Criatura Peluda Enorme Aparece Entre unos arbustos Y de un salto Se pone En el medio Del claro Y Y como Se desliza Levantando Una humareda De polvo Tierra Y piedritas Al pararse En seco Da un bufido Al aire Y Veis unos enormes Colmillos Que suben así Hacia arriba Y Lo que veis Lo podréis definir Como Un Un jabalí gigante El jabalí más grande Que habéis visto En vuestra vida Es un jabalí Que es Que se podría decir Como 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 Dos Tres personas de grande Es muy grande Es mazo grande Es mazo grande El jabalí Mira A vuestro alrededor Y en cuanto Te ve Raleigh Sabes que tienes Un problema Y Tira Yo si He sido un Aro Os voy a poner Os voy a poner El mapa El mapa Yeah Ay Primera vez que juego Con mapa Que guay A ver Si Un momentito Iniciativa Ya Ah no Un 7 He sacado un 1 ¿Has sacado un 1? No 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 Es que se parecía A un 1 Pero no Es un 7 En el texto Me sale un 7 Vale Ocho Básicamente Iniciativo Yo 12 A ver Que me carga Como siempre He gastado el 20 En buscar huellas Y ahora es cuando Ya no sale Si Ahora Cuando cargue esto Pues 18 Vale Creo que deberéis ver Ya un mapa Si Si está muy grande Lo podéis echar Hacia atrás Con Con Uno del porcentaje A veces Estaba un poco En cargar la imagen Vale Si A mi me ha cargado Vale Vale Ah epic Y esto Ahí está Voy a poner el layer Del mapa Para que todo el mundo Pueda ver lo que está pasando Perfecto Me gusta ver que es Cuatro veces más grande Que nosotros Ya del mapa Es grande Es un jabalí Gigante Un segundito Ah Porque no me he unido Con mi jugador Vale Bueno Aprovecho para ir Poniendo situación Eh Os voy a bajar abajo Porque Os he dejado ahí arriba Pero vamos Que tenéis que estar En la parte de abajo Con el Con el jabalí Asumid Que lo que estáis viendo Eh Lo que hay arriba Está como invertido Vamos a asumir Que habéis subido De eso que está ahí arriba A la izquierda Digo a la derecha En la esquina Que es como una especie De acantiladito Vale Vamos a asumir Que es al revés Que eso está abajo Y Y donde estáis sería arriba Vale Vale Perfectamente Pues Poneos Más o menos Como creéis Que estáis Escondidos Si queréis Ah Eh ¿Estábamos todos el mismo? O como yo No Nos hemos escondido Más o menos Un poco Sí Yo detrás de un arbolito O algo Sí Como me he podido ocultar Yo Raleigh Diría que estás igual Por aquí O por aquí Y vamos a imaginar Que aquí hay un árbol O sea Sí Eso es O bueno Ese árbol Creo que ahora deberían ver Los demás El mapa Ya lo están viendo Vale No es que estaba colocándolo Espera que me están chivando Que no se ve bien Un segundito Ah no? Ah se ve como cortado A lo mejor Sí Lo tengo que hacer un poquito Zoom para atrás Un segundín Vale Ahí se ve perfecto Perfecto Bien Vale Aprovecho para decir Que Este mapa Lo ha hecho Adela Y nos lo ha Nos lo ha cedido Adela Para esta ocasión en especial También Otro mapa Que Que veréis más adelante Darle Aprovecho para darle Muchísimas las gracias Porque me ha salvado la vida Porque no he encontrado mapas Y Me ayudó Un montón Tener este mapa El mapa es más grande Que esto Pero Solo necesitaba esta parte en concreto Que es Me viene perfecta para esto Así que Muchísimas gracias Adela Por favor Que alguien ponga El El La El Bueno El Twitter de Adela En el chat Y Bueno ya la pondremos en En el vídeo de Youtube Gracias Adela Por salvarme la vida Y eso es Y eso es Eso es Que se me había mencionado Que se dedica a hacer estas cosas Se dedica a hacer mapas Se dedica a hacer tokens Que no sé si tokens Al menos los tokens Los hace para otras partidas Del Del canal Y que tiene Una tienda En Con este tipo de recursos Que seguro que tenéis el enlace En su En su Twitter Y si no lo ponen ahora También en En el chat Del 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 Sí El día No sé qué Eso es Muy bien Pues voy a sacar el turno Y vais a tirar una iniciativa ¿Veis el turno verdad? Sí A ver Turno Sí Vale Os voy a añadir el turno Y lo que vais a tener que hacer Es tirar una iniciativa Como queráis En vuestro ordenador Con los dados Y creo que deberíais poder modificar Este numerito Clicando Ah sí Mira Vale Vale Yo Ya he tirado Ay Contra Eh No sé Me ha modificado Ahora Vale Estáis ya ¿No? Vale Pues estoy tirando por el Bichito El Bichín El Bichín El Bichín Vale Megapumba Pues parece que Va a empezar Raleigh Qué suerte Qué suerte Sí Qué suerte Vale Pues es tu turno Bueno O sea Está Vamos Está ahí Enfrente Sí Tienes una criatura Enorme Que le sale Babeante Que Con unos Colmillos Afiladísimos Con restos De 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 Lianas Y Y hierbas Todavía Adheridos a ellos De ver Atravesar el bosque Y te están mirando Fijamente Y sabes que va a saltar Contra ti En cualquier momento Muy bien Lo primero Lo primero Vale No lo es Todavía solamente Tengo Una maza Pero Esa maza Esta creo que No Así que Vale Muy bien Pues Voy a hacer Una cosa Como primero Tengo que mover Porque O sea Lo primero que voy a hacer Es mover Y voy a Intentar Usar el truco Tengo el truco De caumaturgia Para intentar Que Distraer Al Al Habay De Primero O mejor No Voy a Moverme de ahí Voy a Directamente Utilizar La caumaturgia Y lo que voy a hacer Es Que En la zona O sea Lo que esté Más lejos O sea No donde están Darán y Pit Sino En el arbusto Que tiene más cerca Lo que voy a hacer Es Que haya un ruido O sea Genere un ruido Ahí Como de Otro animal Vale Eeeh Ese cantrip O no Hechizo Es Es acción Es acción Bono Es acción Acción Vale Entonces tú quieres distraerle Sí Vale Tienes que tirar algo Tiene que tirarle algo No Simplemente Eso es crear Un Efecto No No Depende de nada Ninguna tirada No Yo No le voy a hacer Ninguna tirada Simplemente es Gastar la acción Vale Le gastas Y ¿De qué animal Quieres que suenen los sonidos? Pues Que suene Como un oso Vale ¿Vas a hacer alguna acción buena? Vas a moverte Me voy a ir acercando A donde está No hay un Pit ¿Vale? Vale Cada casilla son Cinco pies Tienes Seis casillas De total En movimiento Creo Sí Y Aquí Y ya Con eso ya Vale Perfecto Pues Ahí termina tu turno Y Lo que escucháis todos es Que De repente Detrás de Este arbusto Bueno Desde dentro de este arbusto Que os marco aquí Empezáis a escuchar Un sonido aún más Aterrador Que el del jabalí gigante Que es Como un ruido profundo De De un De un oso Y Y Y os hiela Os hiela la sangre ¿Veis que el El jabalí mira Se vuelve hacia el Hacia el arbusto Y parece preparar Prepararse para Para atacar Pit Turno Vale Yo Me voy a quedar Aquí Detrás Me voy a intentar Llevar la mano A la espalda Como para coger La zanfoña Pero Claro No llevo la zanfoña Entonces Hago Ay Y con mi Melodiosa voz Empiezo a cantar Vamos Vamos Saranzá la pelea Que tú lo haces Fenomenal Tu cuerpo Te mueve Como una palmera Está Inspirado Dile que haces Inspirado Vale La inspiración Te da Un dado de 6 Que puedes gastar Después de De cualquier tirada Pero antes de saber El resultado Cualquier tirada Incluye tiradas De Tiradas de ataque Pero no de daño Vale Tiradas de ataque Tiradas de habilidad Y tiradas de salvación Vale Y sería Un dado Y ya está En En la tirada Que yo escoja Hasta que la escoja ¿No? Sí O tiene que ser El siguiente turno En los siguientes 10 minutos Vale Perfecto ¿Y solo es un D6 Y ya está? ¿O es algo que se Cada tirada Puedes coger? No, no Es un D6 En una tirada Cuando lo usas Lo gastas Perfecto Vale Pues ¿Eso es Acción Bono? Es acción Es acción Bonus Vale Pues tienes todavía una acción Eh Sí No Yo Como acción Voy a aprovechar Para esconderme Detrás suya Puedo hacerlo Por Por lo de ser Mediano Pies ligeros Puedo hacer una O sea Puedo esconderme Detrás de una criatura Que sea más grande Que yo Vale Así que Tiro sigilo Sí Quince Vale Pasas Me has oído, ¿no? Sí, sí Y ese es mi turno Vale Pues Le toca al jabalí Que Lo que hace es Moverse Hacia el Hacia el seto Distraído por el sonido Y que cuando Lo mueve con las Con los Con los Con los colmillos Ve que no hay nada Eh Se vuelve Creo que tiene un Dos Ah, no me ha dejado Morro Un segundo A ver cuánto se mueve Vale Vuelve a Se mueve cuatro veces Se mueve cuatro casillas Así que vuelve a su A su situación Original Creo No, perdón Una más Y Se queda Se os queda mirando Fijamente Veis como Le cuesta darse la vuelta Porque es muy grande Es Es rápido Pero no es muy ágil ¿Vale? Es una gran masa Eh Y Veis que empieza a prepararse A Como a mover las patas En el suelo Y a echar Tierra para todas partes Parece que está preparándose Para lanzarse contra alguien Juega a los bolos Sí Vistra Vale, una pregunta Yo sigo Escondida y no me ha visto ¿No? No, no te ha visto Ah ¿Puedo tirarle un flechazo Con el arco Y volver a esconderme? O sea, como Como acción de esconder Puedes De hecho Sí Yo diría Yo diría que sí Sí, no En plan Como tengo Con una sección Este de esconder Supongo que puedo hacer En plan Vale ¿Y tiro con ventaja Por estar escondida? No Eso Es Ya tiene que ver Con tu maestría Con el arco Ah, vale Creo que no puede nada Así que A ver Ah 10 23 Vale, creo que le doy Le das Le das Vale Le tiro daño Vale Le hago Puedo hacerle furtivo Creo, ¿no? Furtivo Esto como iba Pues Claro, porque el furtivo Es desde el sigilo ¿Verdad? No tienes Si está Si está escondida O sea, se le pilla Por sorpresa O tiene un aliado cerca Que ahora no Ah, es verdad Sí, tienes furtivo Sí, sí Tienes furtivo Cierto, cierto No me acordaba Y esto era Que te había ventaja, ¿no? No No, pero hace más daño Ah, vale A ver Si buscas la habilidad En la ficha Le puedes hacer clic Y te dice Sí, en D&D Beyond Beyoncé La tienes Creo que bastante bien puesta Si le haces doble clic Creo que lo ves La información Es que no sé Donde la tengo ahora En la ficha Espérate ¿Dónde estaría? ¿En ataque? En acción Acción Ah, vale ¿Por qué no la encuentro ahora? O eso En Features and Traits ¿Sneak Attack? ¿Puede ser? Sí Sneak Attack Vale, sí Un segundito Ah, sí Puedo hacer un D6 extra Si tengo ventaja En la tía Ataque O si estoy cerca de Que lo minimicen ¿Así? No, no, no Ah, sí Ah, vale No se ven los cambios Creo, o sí No Es que me están diciendo Que no se está actualizando La información del mapa En... Vaya Pero no sé por qué Ah, sigue congelado A ver Sí Sí A veces Pasa Ahora se ha actualizado Vale Perfecto Ya está Sí Vale, pues creo que Añades un D6, ¿no? Me suena Vale, sí Suponía que añade un D6 Vale, pues Sí, no sé si a tu nivel Añades más O creo que es solo un D6 todavía No, en mi nivel solo era uno Porque el siguiente Creo que era cinco Pues bueno Tiro dos veces Que no sé cómo A ver Cuatro Y... Cinco Nueve Nueve daño Perfecto Ah, no, perdón Serían dos menos Serían siete Porque el D6 No tiene extras O sea, no No tiene sumatorios Supongo Vale Siete Eeeeh ¿Vas a volver a esconderte? Bueno, igual Bueno, sí Pues si acaso Me he escondido Porque sabrá que viene de ahí Pero si no me ve mejor Vale, pues hazme una tirada de sigilo Venga Sigilo Dieciséis Vale Vale, no te ve Te vuelves a esconder Y no te ha visto Pues Taran Tu turno Vale Yo voy a rejear Como acción adicional Y me voy a acercar Y le voy a pegar Perfecto Intentaré ponerme en un lateral Porque como está intentando Hacer alguna especie de carga O algo Que no me pille por delante Me pondré al lado Y le ataco Vale Con El arma dos manos Nueve Al ataque No le das Ay, no, espera No, perdón Perdón, me he equivocado No he tirado Me he equivocado de dado Perdón Diez Porque había tirado el daño No había tirado el dado de ataque Me he equivocado de botón No le das Ya, ya Con Diez Seguía siendo bastante malo Bueno Eh ¿Puedes hacer algo más? Ah No No Vale, pues veis como Taran Coge su Su hacha Y Sale disparado del seto Se lanza contra el Contra el jabalí Con Con un grito Enseñando su 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 cuerno Y sus dientes Pero El El jabalí Esquiva Y el golpe de Taran No No encaja No, ya Consigue darle Vale, pues Vale Tu turno Vale Vale Pues nada Visto que El buen Taran Se ha lanzado el ataque Y Yo siento que Esto También es una cosa Vida mía Pues ya Visto que no ha surgido Acepto El centrip Pues Voy a ir ayudando Voy A mover para allá Vamos a Un minuto para allá Y Le ataco Con Mata Se ha vuelto a no actualizar Maldita sea No Ah, porque Son cosas que hace La vez A ver El 20 Que raro Porque yo cuando A ver Esto igual es por el directo Porque cuando hago el diferido Así que Funciona bien Exacto Puede ser Vale Vale Pues eso Yo me coloco al lado De Sanan Y Ataco Con la mano Bueno Intentarán Hacerlo Moverlo de vez en cuando Para que lo puedan ver bien Vale Vale Pues adelante Con ese ataque 12 ¿Cómo has dicho? Sí 11 o 12 Justo se me corta 12 12 creo que Creo que ha dicho 12 1, 2 1, 2 Vale Perfecto Le das Le doy, ¿no? Sí Muy bien Pues Sería 1 de 6 2 7 7 Vale ¿Qué arma estás usando? Una masa Una masa Vale Veis que El relay Sale A ayudar a Zaram Se lanza sobre Sobre el jabalí Con su maza Y le golpea En un costado De la De la mandíbula El jabalí Ruge Y Agita la cabeza Aturdido Y se vuelve otra vez Hacia vosotros Pit Bueno, espera No te he preguntado Raleigh Si querías hacer algo más O podías hacer algo más Creo que tienes todavía El movimiento Has gastado Has gastado Has gastado acción Te queda acción bonus Si tienes algo Si quieres Podemos por recordarlo Es que podría invocar Porque tengo El hechizo de El arma espíritu Que eso actuaría Por supuesto Así que Aprovecho Pues acción adicional O es acción adicional O es acción adicional Para Para utilizar Para invocar Porque lo que sería La invocación De la arma espiritual Conta como un bono Y estaría Slot De hechizo Para Arma espiritual Esta La tenías preparada No me acuerdo Si Vale Si, esta está preparada Es que no me acuerdo De cuáles Tampas he preparado Vale La tenías Ok Voy a estar El espacio Para Para invocarla Vale, pues Como quieras Si quieres hacerlo Adelante Si O sea Eso Ya Terminaría Vale ¿Tienes que hacer algo? ¿Tienes que tirar algo? Pues no, no Si Perdona Es que pensaba que Ya estaba el turno de Pit No Es simplemente Es invocarla Ah vale Invoca Si ya está Y está para el siguiente turno La opción de bonus Es invocarla Vale 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 Entonces Tu turno Pit Vale Pues yo Aprovecho Y Me acerco Mientras Le grito De todas las criaturas Que podíamos encontrarnos En el bosque Teníamos que encontrarnos Con la más Fea Y Visius Mokeri Vale Porja Se lleva Dos puntos de daño psíquico Ok Lo has ofendido Y Su Siguiente Tira de ataque La hace Desventaja Vale Hasta que acabe su próximo turno Perfecto ¿Ves como Las orejas del jabalí Se mueven Hacia ti En plan Vale Y Aparte Eso es Es una bonus Porque es un country Y Le pego con Con la ropera Muy bien 13 más 5 18 Le das de sobra Vale 6 De daño Ok Pues es el turno Del jabalí Que lo que va a hacer Es Atacar Va a intentar atacar A A Raleigh Porque no le ha gustado nada Ese mazazo que le has dado Como es lógico Lo que va a hacer es Atacarte con Lo que hace es Hundir el hocico hacia abajo Intentar levantarte con el hocico Para Para engancharte con las Con los Con los colmillos Vale Más Casi nada 13 No Vale Pues nada Tenías un escudo ¿Verdad? Tengo No tenía de escudo Sí Tengo un escudo Vale Pues digamos que lo que haces es Justo cuando te va a dar Con el colmillo Le golpeas con el escudo Y desvías el Desvías el golpe Y el El colmillo Te deja una marca En el En el escudo Pues Eh Turno para Vistra Vistra Pues Vistra Va a pegar Otro flechazo Primero Eh A ver Sería 13 Como estoy escondida Tiro dos veces ¿No? O sea Tengo ventaja Sí En principio Sí Creo que sí Porque es eso Los picaros Cuando salen Para hacer el ataque Deportivo Tiran con Con ventaja Sí Juega que sí Vale Pues Bueno Eh 14 14 Le das A ver Eh 7 Otra vez Vale Un momentito ¿Vas a hacer algo más? Me voy a ir acercando A mis compañeros Que está un poco feo Ya que me he quedado yo aquí Eh ¿Me puedo mover en diagonal? Te puedes mover en diagonal Sí Eh Cuenta lo mismo la casilla Son cinco pies O sea Puedes moverte seis Creo que son Cinco ¿No? Porque yo tengo veinticinco Ah Que eres más pequeñita Entonces sí De las patitas cortas Pues me quedo aquí al lado Este matorral En plan Vale Espera que tengo que utilizar ¿Para qué? Eh ¿No se mueve solo? Muy mal Muy mal esto Roll20 Y Discord Y Streamlabs Esto no se actualice Muy mal Vale Pues Turno de Zaran Yo Puedo Sin Sin alejarme del espacio de Melee Ponerme al otro lado Donde está Rayleigh Para tener ventaja O sea Flanquear Eh Puedes flanquear Eh Solo causas ataque de oportunidad Si sales de su área Por ejemplo Por eso O sea Rodearlo básicamente Sin llegar a salir del área Si Si lo rodeas Eh Tendrías ventaja Por flanqueo Y no No provocarías Ataque de oportunidad Daría la vuelta Por aquí Lo flanqueo Y Le doy Pego un grito Vale Y 20 natural Toma Uu Uu Así que Dale duro Tiro dos veces el dado ¿No? Si Si Vale 8 8 8 y 8 16 Más 5 21 21 de daño Jajaja Joder Un bárbaro Un bárbaro cuando Hace crítico Pega duro Ok Ya veo Por cierto Lo acabo de mirar Y si Cuando cualquiera Está escondido Incluso yo podría haber tirado Con ventaja antes Ah si Vale Al salir del escondido Al salir del escondido Tiras con ventaja Vale pues Taron Decide como lo haces Porque Le has dejado Pego un grito Levanto el hacha Y Le voy a cortar La cabeza Vale Entonces voy a hacer así Voy a hacer Lo desnuco Y cae Al suelo Vale pues Y me levanto la mirada Miro al rey Y le digo La próxima vez Escondete mejor Pues es lo que veis Veis como la sangre Sale a chorros Del 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 cuerpo Del Del jabalí Veis que su Pesado cuerpo Cae Haciendo vibrar El suelo Primero Cae arrodillado Y después Se hace a un lado Dejando El vientre Descubierto Y veis como Las patas Quedan Al aire Y Y Y el suelo Se va Se va Tiñando De un color Carmesí La sangre Empieza a Transcurrir Entre las Entre las Hierbas Y la hojarasca Probablemente Raleigh Te haya saltado Algo la sangre Igual También Yo creo que Estáis Todos Un poquito Oh no No Bueno ¿Sabes No hay posibilidad Sacar la sangre El jabalí? La verdad Es que no Es la primera vez Vale Pues habrá que asegurarse De que no venga Ninguno más Sí Quizás Deberíamos Otro animal que tenga ganas de juerga. Habría que comprobar un poco los alrededores antes de seguir. Mientras ellos comproban los alrededores, voy a intentar mover un poco el cuerpo hacia un arbusto. Es imposible que no vea un rastro, pero al menos que no esté el cuerpo ahí directamente. ¿Puedo recuperar mis flechas? ¿Están enteras? Perdón. Pues, creo que hay una regla para recuperación de flechas. Digamos que intenta cogerlas, pero tira un dado de 6. Y si sacas 3 o menos, no la recuperas. Y si sacas 3 o más, la recuperas. Seguro que hay una regla por eso, pero vamos a dejarlo así. Lo he tirado, pero no veo. ¿Veis la tirada? En el chat. Esperad. En el chat, a ver. 5. 5, vale, pues. 5, hemos dicho que recupero o que no? 5 lo recuperas. Si sacas más detrás... Detrás sería así. Vale, pues sí. Bien. Vale, pues ya podéis mover el cuerpo. Vale, tendrías... Para mover el cuerpo tendrías que hacer una tirada de fuerza, porque es grande. Vale. No, el... El resuido era un minuto, así que la leí normal. Una tirada de fuerza... Bueno, 14. No sé. Ostras, tenía puesto el audio en las dos pestañas a la vez. La gente no sé cómo no se ha vuelto loca. Porque estaba sonando doble todo el... Lo siento a la gente del chat. Ya está corregido. Ya ha silenciado una de las pestañas de... De la música. ¿Qué habías sacado, perdón, Zaran? 14. Vale. ¿Lo consigues mover? Eso sí, con... Con grandes dificultades. Estás sudando. Si es que puedes sudar, no lo sé. No sé cómo funcionan los cali... Yo tampoco, la verdad. Estarías sudando por la boca o algo, igual que un perro. Sí, te cuesta, te cuesta y consigues apartarlo, pero no consigues ocultar la sangre. Pero bueno. Bueno. Complicado. Bueno. ¿Seguimos? Dadme un momento, ahora vuelvo. Ah, vale, vida real. Ok, ok. No, ya que no sé si tendríamos un poco para ver si hay algún peligro más. Sí, podemos ver. Se oye algo más, en plan. Los animales. Tirad percepción. Percepción. Yo estoy muy extraído, moviendo el cuerpo. 9. 18 y 2, 20. 10 y 2, 20. Uf. Un lado natural, eh. 20. Humado. Vale, eh... No parece que no parece que haya más sonidos extraños, no parece que haya más ruido que parezca pertenecer a un otro jabalí gigante. Parece que estáis bastante... Pasado. Pasado por el momento. Aún no. Ah, qué susto. Entonces habría que seguir adelante En cuanto vuelva el... En cuanto Pip vuelva de aliviarse Puedes aprovechar a hacer un descansillo Comer las raciones que os ha dado Sol de... Sí, vale Echamos un break Vale, nos están aprovechando de hacer un descanso Estáis comiendo las raciones El queso está muy bueno El pan también está muy bueno Yo creo que nadie ha perdido vida, ¿no? Ah, yo no 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 me han tocado, ¿no? Vale, vale ¿Que nadie ha pedido qué? Perdido vida Ah, no No, no, nadie ha perdido No, habéis tenido suerte Porque... Ya, ya Es que el... No, Zara ni ha hecho pum Es que el pente... 21 puntos de daño de golpe, pues... Pues hombre Sí Podría haber jugado unos turnos más Aquí estoy yo para apañar Podría haber jugado unos turnos más el Javi, pero... Zara no lo ha querido No ha querido No No le hemos estado de tiempo a lucirse Pobrecito Vale Pues... Yo saco una de las cuñas de queso Y empiezo a... A probar a ver qué tal Está muy bueno Ya les he dicho antes a... A tus compañeros Que está bueno Es un queso... Que bien, que bien Igual no es mejor queso que has probado Uf, pero... Mejor que lo de mi abuela Está bueno Y con el estómago Como lo tenéis De haber subido en media montaña ya Y de haber combatido un jabalí Entra solo Y... Te notas... Notas... La energía que te aporta Las calorías que necesitas Para seguir subiendo la montaña Que bien Sí Muy bien Pues... Bueno chicos, partimos Muy bien Venga, vamos Que si no me apalanco Vale Yo he intentado limpiar un poco el hacha Como he podido Para no devolverla llena de sangre Porque no es mía El camino se ve bien, ¿no? Es decir Puede haber subido Después de haber tenido un controlazo con el jabalí Se ve... Aunque no sea un camino muy... Muy transitable Que se ve claramente por donde tenemos que ir Sí, veis... Seguís viendo marcas, seguís viendo pisadas Que siguen en ladera arriba Seguís teniendo claro por donde tenéis que ir Perfecto Perfecto Y vamos para allá Vamos Vale Un segundito Vale Pues seguís subiendo la... La ladera Y cada vez veis más señales De... De movimiento Veis ramas rotas Veis más pisadas Como que por esta zona Se han movido bastante más Y... Tiradme... Tiradme inteligencia Inteligencia Tengo poco Bueno, tiradme a superviven Ah, supervivencia Vale De eso tengo un poquito más Ah, 17 Tres 16 10 Vale, eh... Pues el 17 Eh... Ha sido... Me has dicho... Ha sido tú, Zaran ¿17 o quién ha sido? Sí Vale Vale Pues 17 ves que... Te fijas en esto que te comento De las armas más rotas Ves más movimiento Más pisadas Más barrizales De pisadas Eh... Sospechas que... Que el campamento Si es que hay un campamento Está cerca Y tenéis que andar Con más cuidado Vale Cuando... Cuando... Me doy cuenta Me giro al resto del grupo Y les digo A... Intentad ir con... El máximo cuidado posible Sobre todo... Sobre todo todo Rallet Eso Vale Va a ser un poco... Sin problema Habrá que ponerle... Gale Pues... Si queréis tirar sigilo Pues es el momento de hacerlo Venga Oh shit 11 Intenta hablar... 10 17 Vale Pues... ¿Qué tiene la ventaja? ¿Eh? No, que 7 7 Es que he sido A los dos Y el más alto Era 16 Pero como tengo que dejar el bajo Vale Así que yo por si acaso Me voy a quedar atrás Vale Pues... ¿Cuándo se...? Ay, no sé por qué no se repite la música Ah, no, si se repite Lo que pasa es que está bajito Perdón Vale 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 Es que está Eh... Os voy a pasar al siguiente mapa, ¿vale? Uh... Vale Porque vais a ver... Cha-cha-chan-chan Porque... Camináis poco a poco Entre la maleza Os habéis pasado con mucho cuidado Eh... Dejáis que Rallet Vaya muy por detrás vuestro Eh... Os sigue vuestras figuras En la distancia Para no llamar la atención Y... Zaran, que es quien lleva, quien va a la cabeza porque es quien está rastreando, os para, en seco, cuando ve algo, ve que delante suyo, entre los arbustos, se levanta una columna de humo y se ve, se empiezan a escuchar voces. Lo que veis es, lo siguiente, os voy a mover, ¿Avisadme cuando veáis el mapa? Ya está. Yo lo veo, sí. Vale, os voy a sacar los tokens para indicar donde estáis. Extra, por ejemplo. Puede estar ahí, por ejemplo. Voy a ver si lo veo esta gente. Voy a ponerlo bien en el stream. Y ahora. En el mapa deberían verlo. Creo que ya lo viven. Perfecto. Vale. En el chat no lo veis. En el chat de Twitch no lo veis, pero... ¿Veis? Pero Vistra está por aquí arriba. Apartada para no llamar la atención. Vale. Vale. Pues lo que veis es eso. Es un campamento bastante precario. Con una pequeña hora en el centro, con trastos de homenaje de cocina, ollas aquí y allá, pequeñas ollas. De hecho, huele rico. Parece que están haciendo algo de comer. Hay varios sacos de dormir en el suelo. Y... No los están usando, no están durmiendo en este momento. Pero sí que están sentados sobre ellos haciendo cosas. Varias personas que asumís que serán probablemente los vendidos. Tíradme percepción, por favor. No. 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 Yeah. 7. 6. 7, 6. ¿Alguien da más? 21. 21, 21, 21. 21, 21. 21, bien. Me entero de todo. Me ha ganado por 2. 19. Bueno, Ray, tú no ves mucho porque estás... Perdón. Porque estás bastante más atrás, pero... Me ha ganado por 2. Estás en plan... Estoy así de puntillas, a ver... Sí, lo va a ver Vistra. Vistra lo que ve es... Hay objetos entre las cosas del campamento que les suenan. Que te suenan, Vistra. Te suenan como tuyas. Y también ves un instrumento muy caro. Junto a uno de los petates. Junto a uno de los qué, perdón? De uno de los petates de viaje de esta gente. Mmm. Vale. Les... Les diga así en plan... Shh. ¡Nuestras cosas! Están ahí, maldita sea. Está también tu cosa rara que hace ruido. La zanfoña esa. ¡Mi zanfoña! Robarme a mí, maldita sea. No me lo puedo creer. Bueno, ¿qué? ¿Cómo hacemos? ¿Cómo lo hacemos? Dadme un momento. No. Vale, una pregunta. ¿La hoguera la tienen encendida? Eh, sí. Bueno, ella está apagada, pero da por hecho que la tiene encendida. Vale, vale. Vale, voy a intentar... Voy a intentar... Distraerlos. Y... En cuanto... En cuanto están distraídos... Saltamos a por ellos, ¿vale? Vale. ¿Vale? ¿Vale? Nuestras cosas están esparcidas, ¿no? No están todas en un mismo lugar. No, están esparcidas. Han trastado con ellas, nos han tocado, nos han atrevido a enredar en vuestras cosas. Vale. Llevo a proponer un plan de coger y huir, pero creo que no va a ser factible. Vale. Pues vale, me parece buena opción. Ah, bueno, pero... Vale, vale. Vale, no, pero no puedo hacerlo porque no tengo... El hechizo... Eh... Eh... Los hechizos que tengo puestos son otros, da igual. Vale, pues vamos a intentar otra cosa. A ver, igual podemos distrairlos de otra forma. Sí. A ver, que tengo por aquí... ¿Tengo una campana? Din, din, din. Igual no. A mí no me mires, yo tengo un hacha. Bueno, el bárbaro no es... Hacha goes brrrr... Y ya... Con eso le vale. Sobra. Bueno, fuera coñas. ¿Puedo atar la campanita a una flecha? ¿A tirar la flecha? No... No, pero... Lo que sí vamos a hacer... Vamos a preparar... No, pero según va... Es que según va volando la flecha se escucha... Ya. Pero... Mientras tanto... Puedo prepararos para... Para el... Combate... Vale... ¿Ven aquí? Vale... Ven aquí... ves como de una bolsita saca una una pequeña piel de conejo y te hace, empieza a murmurar unas palabras hace unos gestos, te ata la la piel al brazo y te hace en chance ability y ahora tienes ventaja en cualquier tira de constitución y dos de seis puntos de día temporal que te los tiro ahora mismo seis puntos de vida temporales extra vale pues lo voy a aprovechar también así que me concentro vale a ver detrás si empecéis a miráis para atrás y veis que estoy ahí con las manos entrelazadas estoy murmurando o sea a la distancia a veces seguramente ni escucháis nada y lo que voy a hacer es lanzaros bendición como puedo lanzarla hasta tres personas y estoy a la distancia correcta os puedo lanzar la bendición así que cada uno tenéis que tirar un dado de cuatro uno de los tres tiráis un dado de cuatro a ver bendición son para puntos de vida temporales no, es para ataques o salvaciones vale no, pero entonces no es que tiremos un de cuatro es que cada vez que hagamos ataques o salvaciones tiremos un de cuatro sí no, es o sea, mientras yo estoy lanzando el hechizo cada uno de vosotros tira un dado de cuatro que es el número que tenéis que añadir a una tirada de ataque o de salvación no, pero el de cuatro se tira cada vez que hacemos el ataque o la salvación sí así tiene como un efecto que dura aquí tiempo o sea, mientras dura el hechizo el hechizo es de concentración sí o sea, yo estoy ahí, estoy preparando y por eso pero es cada vez que cada vez que hagamos una tirada o un ataque se tiramos un de cuatro extra mientras voy con mientras me concentro y estoy ahí vale vale pues vale pues a la carga voy a intentar pillaros por sorpresa es más no, no, no voy a salir yo y voy a intentar eh convencerles de que se de que se rindan y mientras tanto vosotros preparaos para atacar vale pero ya no será tan sorpresa si ya saben que estamos aquí si solo me ven a mí dame la campana toma la campana vale cojo la campana luego me la devuelves sí, no te preocupes cojo la campana me deslizo por aquí por los arbustos yo me vengo por el otro lado y salgo por aquí tocando la campana tolón, tolón, tolón yo me pondré por aquí oculto y y mi idea es eso es llamarles la atención buenas noches amigos bandidos creo que tienen por ahí ciertas pertenencias que me gustaría recuperar estoy seguro de que podemos llegar a un acuerdo los bandidos automáticamente en cuanto escuchan el tolón tolón cogen sus armas escuchas el sonido del metal y como todos se vuelven hacia ti con sus armas venga no hace falta que sean así no hace falta que sean tan hostiles yo solo llevo una campana ves que el que está junto al árbol que ves que tiene una marquita no sé si ves que tiene una marquita negra eh sí el toque vale eh ese eh es al que le dejan hablar tiene pinta de ese por como por como al resto le deja hablar tiene pinta de ser líder ¿quién eres y qué haces aquí? pues parece parece que antes de anoche tus chicos y yo voy avanzando poquito a poco intentaron bueno consiguieron robarnos unas cosas sobre todo un instrumento musical que para vosotros no tendrá mucho valor pero para mí tiene un valor sentimental ¿sabes? llame que me importa el valor sentimental que tengan nada anda vete de aquí si no quieres que te abran canal bueno bueno es que el también se acerca se pone justo detrás del fuego se envalentona vale 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 no hacía falta ser tan no hace falta ponerse así ¿por qué no hablamos? seguro que podemos llegar a un acuerdo ni acuerdo ni nada bueno está bien tú lo has querido chicos y ahora es cuando salís vosotros a atacar y eso si hay veces que nos hubiéramos ido mientras sería muy gracioso adiós Pete me quedas solo vale vais a tirar vais a tirar iniciativa pero actuáis vosotros tres primero vale Pete tú tiras iniciativa normalmente pero no tienes no no tengo ronda sorpresa no tienes ronda sorpresa yo he sacado un 4 así que creo que voy última yo he sacado un 12 mejor que antes al menos bueno yo 16 vale lo podéis modificar en el orden no me sale los nombres bueno a mí no me sale el nombre al menos ah no se ha borrado no espera os voy a abrir el orden voy a abrirla sí por favor veis ahora algo no no os voy a borrar y os voy a añadir otra vez cero ahora a mí no me sale os estoy añadiendo ¿os veis ahora? ah vale sí ahora sí ya se van viendo vale perfecto veis que jo no sé qué pasa con el audio se desvanece solo pero bueno cosas raras cosas raras del directo tengo que investigar tengo que investigar por qué pasa esto y en diferido no pasa bueno ya lo miraré vale una cosa vais a ver que los bandidos van en dos grupos vale están este de aquí el del centro el de la marquita oscura es como una especie de líder ¿vale? él va por separado y los otros cuatro van van juntos en el mismo turno ¿de acuerdo? ok voy a tirar por ellos pero bueno podéis ir añadiendo vuestros vuestros órdenes yo creo que ya lo hemos añadido ya lo hemos puesto añado esto vale dadme un momento que voy a ir a por otro refresco de cola de marca indeterminada muy bien cola loca pues yo voy por agua sin marca agua de grifo por ejemplo por ejemplo vale pues ya está yo aprovecho para ir a por algo de comer rápido fíjate casualidad tiene el mismo vale pues lo ordeno ahí está vale creo que deberéis ver el orden de ellos también sí perfecto esto está bien a ver sí se ve vale estamos pues actuáis vosotros primero vale no aunque tiene el primero actúa primero en el siguiente turno entre vosotros pues si queréis podéis decidirlo por iniciativa por ejemplo primero Raleigh Zaran y y Vistra si queréis hacer en ese orden vale 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 ya sé por qué no funciona la música ¿por qué? porque se queda bloqueado lo tengo a ir con dos exploradores uno me he conectado como jugador y el otro me he conectado como master y en el del master no funciona bien pero el del jugador que es el que estoy streameando ese se queda como bloqueado entonces es el que tengo el sonido puesto así que voy a restaurar el sonido de esta ventana y ahora debería escucharse la música perdón debería escucharse la música sin problemas el resto de la sesión todos los días se aprende algo ¿no? vale pues Raleigh por ejemplo ¿quieres ir tú primero? vale a ver o sea se supone que son como brujos los dos van a actuar sí bueno a nivel de vida van independientes o sea cada uno es una entidad cada uno es una entidad cada grupo va a ir a los eso es es cuando actúan ellos que van todos en el mismo eso es en los grupos todos ahí juntos a dar una paliza vale muy bien muy bien cada uno de estos cuadritos son cinco pies ¿no? son cinco pies si tú tienes paso normal tienes seis casillas de movimiento sí vale estoy viendo por donde va simplemente ya y como ahí vale y pues no sé como sea no sé por qué me sale pero de repente me da ganas de cojo la maza y el escudo empieza a ir pum pum al que está más cerca no sé me ha salido así de repente no sé por qué porque es una es una semi-orca que no entiende su naturaleza orca y me sale así de repente no sabe nunca por qué vale la pobre es eso la pobre está como es tanto vivir en el templo y o sea lo hace con mucha convicción pero por dentro está pensando ¿qué estoy haciendo? vale ¿a quién vas a atacar? no si me he movido no puedo atacar no estoy todavía a ver estás lejos es provocando estoy provocando vale vale estás provocando está infundiendo temor la sangre orca me está diciendo que sí que no te llegan las casillas que tengo que tengo que animarme y tengo que provocar vale pues Zara en tu turno vale yo creo que yo justo a este de aquí sí ya menos entonces ahí me voy a pegar un rugido lo más fuerte posible y voy a salir corriendo del bosque me voy a poner aquí el rugido era que entró en rabia y le voy a atacar con el hacha vale adelante por cierto a menos que digáis lo contrario a menos que digáis lo contrario asumo que los ataques que hacéis no son letales vale o sea que no vais a intentar matar sino a dejar KO sí vale a menos que me digáis lo contrario si queréis matar pues lo hacéis pero no en principio no la idea es apresarlos vale eh 1 o sea dañe de sumo 1 a 19 19 si le das 7 de daño vale vale ese es tu turno ¿no? sí vale pues Vistra tu turno tiene buena Vistra perdón eh como bueno te han puesto en el chat ah sí se me ha adelantado marita sea bueno como sigo escondido todavía no he salido pues voy a aprovechar para pegar un flechazo a discreción eh 19 ¿le das? ¿a quién bueno ¿a quién estás disparando? ay perdón que no he dicho a quién estoy disparando le voy a dar a voy a intentar darle al líder vale ¿llegas? si no eh ¿cómo sé si llego? eh creo que puedes lanzar una herramienta para medir una regla así ah vale y que vale espérate a ver esto no lo he hecho nunca ah mira 50 y el arco qué distancia tiene el arco ah espérate creo que si haces click en el arco en tu ficha de la billonce te salen los pies 80 80 creo le das de sobra vale ah perfecto pues le tirón fechazo al jefe vale pues adelante estoy dicho 7 otra vez no puedo sacar 7 ¿qué pasa? ¿no tenías ventaja por estar escondida? sí ya la he hecho era la ventaja para tirar para tirar ¿no? ah vale que le has hecho 7 daño sí luego he hecho o sea he hecho 7 contando con la habilidad esta del robe de que se me ha ido el nombre bueno esto de que si tengo ventaja tengo un de 6 extra vale contando con eso tengo un 7 y no puedo sacar 7 ay no me dejo coger ay que tengo energía de herramienta vale pues 7 daño pues siguiente turno pit ya empieza el turno normal ¿vale? vale perdón antes de eso quería moverme yo quería salir ah sí vale muévete perdón que no te he dejado hacer me voy acercando antes de que se me olvide me quedo por aquí vale ahora sí tu turno vale pues primero una pregunta ¿dónde dirías que está mi zanfoña? digamos que está aquí vale en el saquito que hay justo al lado de la de la primera de la que tienes más cerca de la bandida que tienes más cerca ok perfecto pues yo hago así 1 2 3 y me voy aquí agarro mi zanfoña la saco y empiezo a tocar una melodía alegre muy alegre tan alegre que el que está justo delante mía va a tener que hacer una tirada de salvación de sabiduría vale vale ha sacado un 13 ¿dónde está la mi leña ¿dónde está lo el te ponen el mismo hechizo creo que te viene la c la de 13 justo vale entonces creo que la pasa porque creo que tiene que ser si saca igual o más la pasa si sí pues ya nada creo que ese sería tu turno ¿no? esa acción y el buen movimiento con asaltado la nueva sí ha hecho acción y vale pues Raleigh tu turno muy bien pues he visto ahora pues me lanzo a por este amiguito de aquí muy bien a darle con la más saco 16 le das 16 da sí pues tiro el daño 3 y 2 5 5 de daño vale os habéis lanzado sin piedad contra esta bandida es una es una pobre enana a la que Raleigh y Zaran han bombardeado a golpes hasta que ha caído inconsciente al suelo sobre su sobre su propio saco de dormir preparada para dormir hasta el día siguiente tal cual me da hasta envidia vale eso es tu turno vamos a hacer algo más no porque después de haber malgastado el bonus en el jabalí para invocar la maza pues este turno voy a dejarla ahí quedo ahí voy a apuntar que está hasta acá alguien se nos ha caído se ha vuelto a desmayar de la emoción se ha vuelto a desmayar de la emoción otra vez discon discon no no lo quiere vale vale pues pero bueno así que o sea la miro así confusa digo yo no es momento para echarse la siesta pero me vale vale y me he quedado ahí pues es el turno del del que parece el capitán creo que hace es gritar cuando veis que cuando veis que que cae su su compañera inconsciente nos vais a pagar y corre hacia 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 un negocio corre corre hacia hacia zarán ahí y te va a atacar te va a zarandear te va a zarandear wow wow menudo festival el nivel es que esto es algo inseparable de verdad de las pandillas de rol con los con los juegos de cargaras yo ya me estoy acostumbrando si no pierde la gracia jugar al rol es que tengo un problema vale veis que se mueve con una velocidad inusitada el y parece que va a intentar darte varios golpes el primero es un siete doce no da por poco pero no da el segundo tampoco te da wow el tercero tampoco te da que suerte has tenido ataca tres veces ataca tres veces ves como saca una cimitarra y la mueve rápidamente delante tuyo pero aunque te sorprende la velocidad con la que ataca te defiendes lo suficientemente rápido como para esquivar todos los golpes cuando esquivó el tercer golpe me lo quedo mirando sonriendo vale vale pues es el turno del resto de los bandidos lo que van a hacer es primero esto te va a atacar a ti pit a esta le habías hecho le habías hecho hideous lauder vale pero no le habías conseguido hacer nada no vale vale pues te voy a atacar pit a ver trece trece te da no que mala suerte estoy teniendo vale pues si te acerca el siguiente te va a atacar también vale este se te tiene que dar esto es veinte si eso si veinte te da veinte si ahí te hace espera un momento te hace seis de daño no perdón seis de daño no 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 me he confundido te hace te hace tres de daño también con una cimitarra te dice ¿cómo se te ocurre cantar ahora? dices mientras empieza la música sigue y le hago cutting words y tiro un dado de inspiración bardica es una reacción si es una reacción y menos seis al al daño al daño vale pues entonces no te comes nada de repente la música hace que eso que su ataque como que se desconcierta y no consigue acertar vale perfecto muy bien alto o bueno si acierta pero como que en el último instante vale vale pues la siguiente barda se aproxima a 1,2,3,4 1,2,3,4 6 vale hace 1,2,3,4,5 se pone ahí para flanquear a Zaran y tirar con ventaja vale vale te da porque has sacado 22 me da de sobras vale te da de sobras y te hace 6 de daño con la cimitar 6 de daño pero con el rage se reduce la mitad porque soy resistente a bludgeoning piercing y slashing que ahora no me sale el nombre en castellano sois invencibles el rage todavía te dura del combate anterior si no 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 este lo he hecho al empezar este combate es el segundo que hago vale perfecto vale pues te comes 3 vale de salud como vas bien tengo los temporales aún vale pues es tu turno Zaran vale pues voy a atacar al jefe voy a entrar voy a hacer un frenzy attack que básicamente es una acción adicional que durante mientras esté en rabia si puedo hacer un ataque extra como una acción adicional vale en cada uno de mis turnos después de después de este o sea ahora me imagino que no porque la acción adicional es entrar en frenzy supongo y entonces ahora le teco normal pero luego tendré ataque extra bueno depende te pones especifica que ya te cueste la acción adicional entrar en frenzy teóricamente si porque sale como bonus action vale pues entonces lo tendrás así entonces lo tendrán en el siguiente pues ataco al jefe con 19 más 4 del dado de la bendición 23 le das le das no espera si tienes que agarrar chobar como tenga 23 de armadura le das le das no le das sí le das la sobra hay 10 de daño a ver vale menos 10 vale apuntado ves que el capitán el jefe de los bandidos se resiente pero sigue adelante ves que es un es un elfo como un elfo de los bosques con la piel así oscura aterrosa tiene unos ojos verdes muy brillantes y notas que no parece muy mayor porque los elfos además sabemos que envejecen más tarde pero pero está envejecido es como que lleva mucho tiempo en el camino tiene estacanoso tiene ojeras tiene cicatrices yo antes después de darle el golpe digo esto podría acabar rápido si os rendéis y en sueños lagarto turno para Vistra vale Vistra se va uy perdón 1 2 3 se va a poner aquí antes de hacer nada bueno me puede hablar entre situaciones puedes decir una frase a cosas cortas se pueden decir vale le digo en serio podemos hablarlo no lo puede responder ahora o si que uno de los dos tiene persuasión y el otro que le dé ventaja por ejemplo si queréis a ver cuanto tengo yo seguramente tengas más que yo pues probablemente Zaran te está dando la ventaja y tú pues tiras vale a ver un 20 no natural y un vale un 20 no natural wow vale el se lo ha dicho si el bandido por un momento se queda clavado en el sitio mira mira a su compañera que está caída mira a a Zaran que es bastante imponente y ahí notáis que como que está analizando la situación en su cabeza vale 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 vamos a parar un momento vale pero bueno guardo el las armas mirad siento mucho que haya haber escrito las cosas bueno en verdad no lo siento porque la vida es así vale la vida es dura creadme que lo sé pero podéis coger vuestras cosas podéis llevároslas pero no os dejáis en paz vale no más golpes no más ataques sorpresas no más cantos de bardos ni siquiera cantas tan bien ni tocas tan bien odio a los bardos solo tenemos una condición ¿cuál? no ataques más a la granja de ir de izolda le digo le indico que granja eso no va a poder ser sé que tenéis que comer yo lo entiendo porque yo también lo estoy pasando mal tengo una familia grande la cosa está muy chunga pero esa granja de ahí también son gente humilde que intenta ganarse el pan o sea creo que no son el objetivo no lo entendéis no lo entendéis esa gente no es humilde y nosotros nos estamos yendo a la granja a robar bueno fuimos a robar la primera vez pero ahora estamos volviendo a la granja porque estamos intentando recuperar a uno de nuestros amigos ves que a su alrededor la bueno es que la voy a quitar la música de batalla veis que a su alrededor los los bandidos están inquietos no saben si bajar las armas o no están esperando a que hable su jefe su jefe sigue no tenéis ni idea no tenéis ni idea de lo que pasa ahí ¿verdad? no la verdad es que nos dio unas gachas bastante ricas y nos dejó dormir allí ¿habéis estado dentro? ¿habéis estado dentro de la granja? sí ¿y habéis salido vivos? sí no creo espera no me digáis que ha sido ella quien nos ha las armas os quitemos las armas no me digáis que ha sido ella quien nos ha dado las armas ¿sí? joder ¿qué quieres decirnos? a ver a ver que esa tía no es lo que parece esto es una granjera indefensa no sé lo que es y no sé lo que hace pero habéis tenido una suerte que no os la creéis insight tira sí yo también vale 17 11 5 yo me lo creo todo 22 vale pues veis que parece que está diciendo la verdad de forma muy entusiasta a ver creo que aquí podemos llegar a un acuerdo parecido al que tuvimos con ella ¿qué sucede con la de la granja? tienen un amigo nuestro secuestrado y creo que hay más gente vale vamos a robar es cierto vamos a robar la primera noche nos instalamos en las montañas y bajamos hacía un tiempo que estábamos saqueando alguna cosa una casa alrededor de estas casas que están vacías intentando rapiñar algo vivimos la granja y vimos la oportunidad de comer algo más decente así que decidimos bajar y era fácil ¿no? una granja estuvimos un tiempo vigilando solo había una una mujer en toda la granja algo que ya nos pareció raro pero no sé cuando veo algo regalado no le miro los dientes ¿sabes? y entramos parecía que iba bien cogenos un montón de cosas todavía tenemos algunas cosas de las que recogimos pero lo cual es que salieron gente de la nada con unas coronas de flores en la cabeza y y nos echaron de ahí y y hasta ahí bien quiero decir no es lo más raro que nos hemos encontrado saqueando pero el pobre el pobre el pobre el oír se quedó atrás y no sé si se atascó le cogieron no sé qué pasó pero seguimos corriendo y para cuando nos dimos cuenta de que no nos seguía el paso ya era demasiado tarde volvimos y le vimos que él también tenía una corona de flores en la cabeza y que no parecía querer irse eso no es normal corona de flores así que llevamos un tiempo mirando a ver cómo entrar y traerle a la fuerza se hace falta no me creo que esté a gusto ahí yo mientras después de decir esto cojo el hacha me la guardo me siento puede ser que los tenga dominados de algún modo no entiendo de magia ni de no entiendo mucho de estas cosas tú bardo que conoces más trucos yo conozco algo o sea sí existen formas de atacar la mente yo mismo puedo usar mi música para alterar la conciencia de la gente pero hasta tal nivel no sé me suena de algo de alguna historia que haya podido oír sobre gente cultos criaturas que unen no sé no te suena sabes que es posible controlar a la gente porque has escuchado historias y tal pero no te suena algo así específico podrían ser mil cosas ya vale no tengo mucha idea simplemente eso sé que se puede utilizar la magia para controlar a la gente alterar su conciencia pero poco más yo lo que voy a hacer es pasar entre estos dos muchachos acercarme al que ha caído y le voy a tirar un cure a nivel a nivel uno vale aprovechando eso pues 11 puntitos puedo rebuscar perfecto le curas entero en las pertencias a ver si encuentro mi símbolo así si buscáis entre vuestras cosas al principio no os dejan pero el el jefe les hace un gesto de esperad dejad que cojan sus cosas y rebuscáis y encontráis todos vuestras pertenencias sin problema la mercancía también si la mercancía está a un lado cubierta por un por una por una piel ajá vale este es el trato recuperamos nuestras cosas nuestra mercancía y bajamos y os ayudamos a rescatar a vuestro amigo y a ver que sucede en esa granja me parece un buen trato pues muy bien venís con nosotros sí vamos con vosotros perfecto bien pues se supone que vamos ya también ¿qué hora es? es tarde habéis empleado todo el día en subir entre los combates los descansos y tal yo descansaría y bajaría mañana sí o mañana por la noche incluso cuando esté atardeciendo vale pues si vamos a descansar entonces yo voy a aprovechar yo voy a aprovechar para curar la seguida que le queden que dejamos inconsciente y vale si les curéis sin problemas curarlo sinceramente no os dan las gracias eso sí no esperéis que os den las gracias no pero bueno no pero pero después de haber llegado a un trato es lo menos que pueda preparar el daño vale no tenemos nada que dejaros para dormir así que buscaos un hueco por ahí ahora tenemos nuestras cosas sí algún sitio blandito ahora aunque sea no os preocupéis no tendréis algo de comer estamos un poco escasos sí algo hay os gusta el queso no sí ¿a quién no le gusta el queso? por favor pues os va a gustar el queso no os va a gustar de donde viene pero creo que dadas las circunstancias da igual si es comida es comida bueno pues bueno comparto un poco de yo me siento en la hoguera mientras comemos y alrededor de la hoguera no en la hoguera como tal ¿eres eres ¿eres de fuego? ¿eres de fuego? no no soy soy de rayo por eso que el fuego sí que me afecta yo le voy a preguntar ¿y cómo habéis acabado así de mal en el monte? ¿hay trabajos para cualquiera que tenga un poco de fuerza o un poco de iniciativa? hablo por mí pero bueno estamos todos un poco igual es una mezcla de varias cosas es problemas en la ciudad con la ley por un lado por un lado dificultades para para salir adelante dificultades para que la sociedad acepte al final somos gente que ha tenido que recurrir a cosas ilegales para seguir adelante y llega un punto en el que la vida te fuerza a huir así que hemos acabado en el monte buscando no sé un pequeño hogar aunque vamos a acabar en el mejor sitio parece que la vida no tenía su reino bueno no has tenido demasiada puntería puede que este encuentro estuviera predestinado quizás esto haga que vayáis un poco por el mejor camino sin rencores ¿no? sin rencores sin rencores sin rencores sin rencores aunque aún me duele un poco la nuca pues toma seguro que esto te la cura y te pasa una botella de un licor super fuerte yo bebo bebo sin decirle sin darle ascos ¿eh? pasa un poco aquí se comparte lo voy pasando claro hombre yo yo no voy a rechazar yo no yo no bebo yo me bebo su parte poco poco ¡eh! me lo dabais antes a lo mejor así cantas mejor ¡uh! a lo mejor así cantas medio bien ¡uh! ¡uh! vaya vaya estoy o sea estoy gastando mucha mucha hostilidad bueno ¿ah sí? ¿vas a decir algo mixtra? no no nada nada por cierto mi nombre es Radvan encantado yo soy Pit ellos son Marta Erika y Mel yo soy vista encantada yo Raleigh yo Zaran un placer bueno bueno podéis echaros a dormir cuando queráis prometo no robaros de nuevo total ¿qué voy a hacer? llevármelo a mi campamento me gusta me gusta tu sentido de luna me lo suelen decir me lo suelen decir supongo que me podría haber dedicado al espectáculo pero bueno pues ¿vais a querer hacer algo más? ¿o...? descanso no si vistos echa a sobar vale pues descanso largo podéis de hecho en día de millón tenéis un botoncito precioso creo que hace ras y resetea todo lo que hayáis gastado si hayáis gastado cosas por ejemplo la ley si has gastado chiquito resetea Pit lo mismo Zaran a ti te resetaría los los Rates si vale no recuerdo si creo que no tenéis tenéis daño pero no sé si os han curado pero podéis gastar dados de golpe en el descanso largo para curar los daños no no eso es en el corto es verdad en el largo te curas del todo es verdad en el largo te curas del todo cierto y recuperas la mitad de tus dados máximos de golpe es en el corto en el que tienes que usar los dados de golpe vale como creo que no habéis usado ninguno pues da igual vale pues ¿cómo hacéis para dormir? ¿tenéis sacos? ¿alguien tiene algo en el equipo? yo tengo una o sea en el yo tengo manta yo tengo blanket me pone yo tengo un bedroll un saco de dormir yo sé que tengo saco de dormir estoy viendo a ver si encuentro creo que no si no tienes bedroll ¿blanket tienes? ¿blanket? creo que tampoco a ver igual no sigue yendo bien creo que no tengo no tienes nada vale pues no sé puedes pedir que alguien te preste algo si quieres tengo una mochila puedo usarla ¿alguien tiene algo blandito? yo te dejo el saco de dormir y por la noche duermo al aire escúrame no es hierba esto es igual de cómodo bueno como quieras tampoco voy a hacerme la la de rogar pues nada vale yo si eso te puedo dejar algo de ropa extra para que te tapes con una camisita de tamaño mediano ropa tengo puedo apañarme es verdad si ropa si que tengo muy bien pues haremos turnos y eso si podemos podemos hacer turnos dobles así nos aseguramos de que nadie intenta nada raro por la noche ¿qué os parece? perfecto de acuerdo parece bien me parece lógico pues voy a empezar yo el primer turno ¿quién quiere empezar conmigo? yo mismo muy bien venga el resto a dormir mañana tenemos cosas que hacer vista no se lo piensa secha ahí yo me pongo un símbolo símbolo de mi orden simplemente me apuesto yo me pongo a dormir y al cabo de 5 segundos empezáis a oír al draconiano roncar un poco claro los draconianos los dragones tienen que tienen que suspirar profundamente si no no es un dragón exacto no descansan vale pues la noche de nuevo pasa tranquila no hay jabalís gigantes a la vista no suben hasta aquí deben quedarse debajo del acantilado en el bosque amenacéis el día siguiente de hecho os despierta el olor del desayuno que está preparando el último turno están preparando una especie de sopa aguada que no tiene mucho condimento no tiene mucha consistencia pero al menos algo es algo bueno si no lo sabe huele alimento ya está te van a pasar pasan los goles pasan pronto tenéis todos un pequeño gole en la mano no tenéis cubiertos no tienen cubiertos bueno es una sopa no es la primera vez tenéis un plan mientras estoy con la sopa digo mierda podría haber traído al jabalí y habremos tenado bien jabalí ¿habéis traído un jabalí? ¿y no lo habéis traído? ¿cómo podréis al jabalí? una perfecta un veníamos veníamos a pelear no era cuestión de cargar con un jabalí gigante si no no pensábamos no pensábamos en como comida no tuvimos esa asociación ¿habéis matado al jabalí gigante? ¿en serio? concretamente ¿pero de dónde habéis salido vosotros? aguas profundas parece soy de barrio de por ahí y señaló la dirección a la ciudad madre mía pues eso nos podría dar de comer para muchísimos días si conseguimos ¿nos lo vais a llevar? porque no me gustaría quedármelo si me decís donde sea bueno ¿todo vuestro? sí está por el camino está de camino hacia aquí seguimos en los arbustos si no se han comido mucho cualquier bestia más chiquitúja que haya intentado no me sale la palabra ahora rapiñar seguro que conseguimos salvar algo cuando bajemos ¿dónde está? y luego a la vuelta lo daremos buena cuenta de él perfecto perfecto me alegro de que haya servido al menos sí aquí no malgastamos nada no podemos malgastar nada no está claro vale pues yo estoy listo mis compañeros están listos cuando queráis vale un posible plan es que como nosotros tenemos que regresar a devolver las armas podemos entrar o sea aprovechar para entrar y que alguien registre a ver si encuentra dónde están dónde está presada esta persona y bueno a partir de ahí pues no sé hasta ahí llega mi maravilloso plan sí yo en la casa no vi nada raro a lo mejor está por la granja ¿os acordáis por dónde salió la gente? sí del no lo sé otra vez la palabra el granero el granero por la zona el granero vale hay que tenerlo en cuenta por cierto y señalo la mercancía nos estáis una mano sí claro gracias a todo esto el carro lo hemos dejado como allí en el camino o lo hemos hecho con él no el carro no 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 si no me acordaba vale vale sobre todo es que cuando estemos llegando a la granja pienso para no levantar sospechas tendríamos que irnos en el grupo llevando la mercancía como que hemos hecho nuestro trabajo y supongo que así no levantaríamos sospechas a lo mejor podemos tener a la mujer distraída mientras vosotros registráis el granero me parece una buena idea pues no se hable más vamos a ver vale pues entiendo que comenzáis el descenso si agarramos las cosas y para abajo cogeis las cajas entre todos cogeis vuestras cosas ellos dejan allí sus cosas porque supongo que pretenden volver bueno suponéis que pretenden volver yo ya lo sé yo sé lo que van a hacer que es que no lo sé por eso digo que supongo les indicáis donde están los restos del jabalí seguís bajando y por el camino que ya os es familiar lo que pasa que ahora os resulta un poquito más fácil lo que es descender salís del bosque al pie de la montaña y veis enfrente un poco a lo lejos la granja vale ya cargamos nosotros con las una vez que llevamos abajo lo que hacemos es pedirle las cosas de la mercancía para llevarla para el carro y no levantar sus fechas vale estoy sellando el mapa y de repente se ve demasiada gente pues en 10 por cierto por hecho el mapa anterior también era de Adela este en el que estábamos antes que se me olvidó mencionarlo este mapita de aquí también es de Adela Aquiles y de nuevo eso tiene cosas muy chulas si necesitáis mapas o recursos para vuestras partidas de rol podéis localizarla en twitter y en 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 su cuenta de es DM Guild es la DMs Guild DMs Guild si buscáis por Adela Aquiles creo que la encontráis y de todas formas en el chat os pondrán ahora las mis mis ayudantes mis ayudantes de éxito crítico os pondrán ahora las las cuentas seguro no me falléis no me falléis ayudantes y y bueno estará si esto lo estáis viendo desde youtube estará probablemente en las descripciones muchas gracias de nuevo por dejaros los mapas vale la granja de nuevo vale el carro bueno voy a ponerlo el mapilla para que lo vea la gente si por favor que os he dejado otra vez tirados ahí en otro mapa si ahora deberíais volver a verlo si vale si vale pues eso es digamos que el granero es esto lógicamente porque es una la casa es esta y vuestro carro es este vale vale lo habéis dejado ahí muy bien eh al bosque venís desde aquí asumid que aquí hay otra puerta vale digamos que esto está cerrado por un asumid que todo esto está cerrado por otra valla grande vale y que entréis por aquí y el camino por el que habéis venido la primera vez era este por ejemplo vale vale bueno digamos que entráis más por aquí por esta esquinita de aquí arriba si eso es esa es la situación vale nos adelantamos nosotros entonces y vosotros podéis dar la vuelta a lo mejor para que nos podían pasar si iríamos directamente al granero perfecto cualquier cosa ha dado un aviso si creedme que si pasa algo gritaremos perfectamente nosotros tenemos una campana por cierto te la devuelvo porque no te la he devuelto en ningún momento cierto gracias la campana no un instrumento de bardo vale pues tío un bardo un bardo que solo con una campana o un triángulo tiene que ser super irritante tiene que ser lo más irritante que existe hay una campaña hay una campaña en éxito crítico memorias de oreja donde el bardo tiene un triángulo que no funciona como foco pero lo tiene y lo usa vale salen los primeros capítulos porque los he visto y no ha caído no no es de los últimos se lo hace freya la gnomo bárbar pues le hace un un triangulito porque lejos porque se queda sin armas se queda sin instrumentos entonces le da un triangulito hecho con una barra dobla ya sé que si hay algo que mon odia más que un bárbaro es un bárbaro que digo que un bardo es un bardo que toque el triángulo o sea seguro que no sé no sé fijo da igual si no toca el triángulo sí es un bardo de matar no un bardo de tocar música un saludo para The Flicky sí hola The Flicky hola mon vale pues veis como los bandidos y capitaneados por como haya dicho que se llamaba por Radovan se adelantan y cruzan la cruzan la la granja para ir directamente al al granero dejándoos vía libre para iros a a la casa pues pues montamos primero la mercancía en el carro haciendo ruido id montando vosotros la mercancía yo voy llamando a la puerta vale de acuerdo pues bueno vamos llevando sacos yo voy llamando a la puerta pop pop con ritmo ahí eh ocurre lo mismo de la última vez la puerta se abre ligeramente ¿quién? somos nosotros Isolde los aventureros oh habéis vuelto qué rápido pasad pasad mis compañeros están montando nuestras mercancías en el carro en el carro enseguida entramos que bien que ha sido los bandidos los habéis matado los habéis echado si algunos salieron despavoridos hemos recuperado las cosas qué bien cuánto me alegro creo que no no volverán a atacar esos no vuelven no bueno yo no estoy no yo estoy todavía montando cosas no sabes no sabes qué alivio siento ahora mismo claro claro hombre tener bandidos nunca es agradable te lo digo yo no es la primera vez que me enfrento a algunos de ellos no para nada pues pues me alegro de que hayáis recuperado también vuestras cosas y que buena noticia me habéis alegrado el día estaba preocupada por vosotros no sabía si 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 vais a trasmas en volver si si tenía que avisar a alguien no ha sido ha sido curioso también hemos tenido algún encuentro con bestias en la montaña pero nada que no pudiéramos solucionar qué peligroso por cierto está muy rico ese queso gracias habíamos dado buena cuenta de él vale oro chicos os queda mucho yo acabo de cargar y me acerco a y me acerco la bajada ha sido un poco cansada después de tanta aventura nos ofrecerías algo más de comer si no es pedir demasiado oh si claro si queréis podéis comer más de ese queso si por favor pasad yo quiero hacer y tirar la investigación para fijarme si veo cosas extrañas otra vez vale tira después de la información que tenemos que me va a salir fatal pero bueno 14 creo que es lo mismo que saqué la última vez vale te fijas que alrededor de la casa hay unos parterres que están plantados con unas flores que te llaman mucho la atención porque son unas flores que nunca habías visto son unas flores bastante bonitas y hay algunas que están algunos tallos que están cortados que se te hace raro que estén cortados los tallos muy raro es como que las están utilizando no las dejan simplemente para decorar sino que las están utilizando para para hacer algo con esas flores vale yo le no sé quién de estos puede saber algo de plantas le preguntaré a Pete y le diré si le suenan de algo me pueden sonar de algo no te suenan de nada son unas flores muy raras no las hubieras visto nunca antes al menos en esta zona esto me vale mal cuidado voy a probar una cosa vale pues mientras eso mientras todo está mientras está trayendo el queso estamos comiendo y tal vale sí el queso está hecho de gente también las flores también están están hechas de gente todo está hecho de gente todo despertáis de un sueño estáis en Silent Hill las paredes están hechas de gente estamos en cult vale pues mientras está yo estoy musitando unas cosas haciendo unos gestecillos y voy a tirar zona de la verdad vale tiene que hacer una tirada de salvación de carisma que se me había olvidado abrirla aunque creo que no lo va a pasar no sé un 11 no es que me sonaba que no no le había pasado vale pues es una zona de 15 pies de radio una esfera centrada en el centro en la mesa de la casa vale cualquier criatura que empiece su turno ahí tiene que hacer una tirada de salvación de carisma y si falla no puede decir mentiras de forma deliberada vale mientras esté en el rango la la criatura afectada sabe que es consciente del hechizo y puede evitar contestar preguntas que normalmente respondería con una mentira vale puede ser esa criatura puede ser evasiva en sus respuestas tanto como esté dentro de los de los límites de la zona de verdad vale cuando haces el el hechizo zona de verdad bueno esto afecta en verdad es un radio no afecta solo a ella afecta a todo el mundo sí pero pero será que te da objetivo o algo o no si el radio es fijo si entras te afecta o es si es una criatura sí en principio sí pero no sé si puedo voy a mirar una cosa bueno si no dejamos que le afecta solo a ella ya está tampoco te apuras no es que creo que había una cosa que permitía que elegir no sacar los toquenitos es verdad no especifica dice a cualquier criatura que entre en el rango sí sí todas sinceras pero había una habilidad pero no sé si es un fit que te permite elegir a qué criaturas elegir en hechizos estos de área no elegir no darle a criaturas aliadas ah pues elegir vale pero no tenéis que tenéis que tirar pues tiráis toda zona de verdad a tope tirad carisma salvación de carisma salvación a ver es una escala de wizard lo que digo yo la paso 11 18 un 20 natural hostia todo el mundo la pasa menos yo me cago vale pues los que habéis pasado podéis mentir vistra no te has una sensación tan extraña cuando entras en la bueno moveos donde queráis intento que entréis todos ah no te has una creo que podéis mover vuestros tokens sí vale no te has una sensación tienes una sensación extraña cuando entras en la casa y te acercas a la mesa pero no sabes que es es como ¿qué es esto? vale me dice me dice mon que también tengo que tirar pero 17 paso gracias mon vale pues solo vistra y y solde están afectadas por la zona de verdad veis que solde también se para un momentum seco y hace como ¿entra cierra los ojos? ¿está pasando algo? y sigue haciendo sus cosas entonces así está un poco raro esta vez no oye y solde supongo que te das cuenta de que estás afectada por un hechizo cuando notes que se te van las palabras pero como yo doy por lo voy a interpretar así ¿vale? que hasta que no hablan no son conscientes de ostras vale yo le voy a preguntar de qué está hecho el el queso ¿cómo lo hacéis? que está tan bueno de gente no no dice eso confirmado chis chis basta no no dice no dice de gente dice pues este es de de leche de vaca lo hacemos aquí y pues de la manera normal en la que se hace un queso creo que es porque nuestras gatas nuestras gatas nuestras vacas no es de leche de gata pobre Eli no creo que nuestras nuestras vacas están muy buen muy bien cuidadas así que por eso debe ser mucho trabajo para ¿cuántos sois tú tu marido porque de hacer queso llevar la granja las vacas el cultivo te mira directamente se queda muda un instante y dice y dice no si 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 no estoy casada y hace así y dice me ayudan me ayuda la gente del de la granja la gente de la granja y ¿qué es eso? la gente de la granja la gente del la granja los hombres y mujeres del granero vaya ¿y tiene algo que ver con tiene algo que ver con las flores? te miro otra vez ¿qué me estáis haciendo? no esa vez no te contesta no no estamos haciendo nada solo queríamos saber sabéis que ya no sois bienvenidos en esta casa ya ya por favor coger vuestras cosas y marcha no queremos bueno ha dicho la verdad ha dicho la verdad si 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 que me ha hecho mucha gracia yo en ese momento me acerco me pongo serio y le pregunto ¿qué has hecho con la gente que hay en el granero? ¿cómo lo solucionamos? marchaos de aquí si no nos das una respuesta no nos vamos a ir camina camina hacia la puerta le barro el paso le bloqueo la puerta le bloqueo la puerta pero ahora que está más cerca bloqueo la puerta se queda ahí delante no lo dejo echar queremos la verdad no tengo por qué hablar por qué hablar con vosotros no os conozco de nada esto me pasa por ser hospitalaria pero hemos oído cosas hemos visto gente en la granja con flores en la cabeza que no parecían seguir una voluntad ¿qué les pasa? veis que cuando justo cuando preguntas esto empezas a escuchar unos gritos fuera de la casa vaya parece que había algo en el granero dinos la verdad si quieres salir bien de aquí dinos la verdad es que Isolde se queda seria y pronto su su rostro de terror y de miedo se convierte en una sonrisa vaya si que sois pesados más que una vaca en brazos ya veo que por cierto no hemos visto su su tono de voz cambia completamente su forma de moverse cambia completamente ya no es la chica agradable y solicita que habíais conocido el día anterior bueno pues bienvenidos a mi hogar la granja no es mía pero como si lo fuera hace tanto tiempo que estoy aquí se la quité hace mucho tiempo hace muchos años a alguien ya ni me acuerdo no ves es irrelevante y la gente que está en el granero son pobres almas desgraciadas que han tenido la mala suerte encontrase conmigo y ahora trabajan para mí ¿quién es ahí? saco el HL y la ataco ¿directamente? sí saco ok antes de que se lo espere vale pues tira ¿tira ataque? no lo hago con Rage porque he sido ataque improvisado pero vale mierda 11 vale ves ves que tu hacha aunque parece ir a atravesarle la piel no lo hace y la piel vibra como si su aspecto fuese una ilusión has cometido has cometido un grave grave error lagarto lagarto y la no soy un lagarto la la mujer de repente empieza a transformarse su imagen de una joven de piel clara rubia y ojos azules como el cielo empieza a caerse como un manto como si fuese un manto que la UIS ha estado cubriendo y se revela una una piel verduzca agarientada seca verrugosa su su cabeza bueno su tamaño se alarga se estrecha se pierden las curvas además un cuerpo nudoso se esconde debajo de una larga túnica blanca bastante raída y desvaída por el tiempo no es un blanco nivel es un blanco sucio el pelo le cae lacio y fino desde la cabeza le falta algún mechón en alguno que otro sitio de la cabeza veis la nariz larga y ganchuda y una sonrisa siniestra y afilada se ríe no sabes lo que has hecho y lo que veis es bueno tirada diría que arcana tirada arcana 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 menos uno vale pues otro 20 más uno joder yo 12 vale me ha salido natural otra vez una natural dos aquí todo es natural vale vale pues lo que veis es básicamente una saga bueno los que habéis pasado por más de 15 sabéis que es una por las leyendas que os cuentan desde pequeños sabéis que es una saga una saga del pantano una saga verde sabéis que son criaturas que que suelen utilizar ilusiones para camuflarse que y eso es que se alimentan del de la desesperación humana que en aquel sitio en el que están es un sitio en el que la gente alrededor empieza a tener mala suerte todo se vuelve más oscuro es como que perturban la paz del lugar del lugar que que someten y les gusta controlar a la gente y aprovecharse de ella que es básicamente lo que está haciendo Isolde si es que se llama Isolde y tira de iniciativa llegó el momento a ver vas a tener que volver a sí hacerlo antes 21 hostia esta vez creo que 10 10 las 1 17 yo 13 yo 13 también Vale, os voy a quedar por ella Vale Dieciocho ¿Quién tiene más...? Raleigh, ¿has puesto tu iniciativa en el orden? No, no, vale, a ver Vale, ahora actualizo el mapa para la gente que me está viendo Que no lo habrán visto Ahí está A ver si me está viendo bien Un poquito más para arriba Vale, ahora sí, perfecto ¿Tú cuánto tienes de iniciativa, Zara, de bonificador? Iniciativa más uno Vale, entonces iría yo primero Pues yo tengo un más cuatro Voy a cambiar la música Música de tensión No, bueno, de tensión era antes Esta música está chula Como de misterio A ver, a ver No, ahora toca música de batallita De chun, 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 chun Esta no me gusta Llamas de momento revelación Pasa que tenía más cosas No, espérate Porque esto está así No, esta no me gusta Esta Esta sí Esta sí Venga, la música de jefe final es para la Claro, es música de jefe final, por supuesto Vale La voz rey Venga Vale, pues Vistra Tu turno Vistra Pues Bueno, me Uno, dos Si me quedo aquí estoy a cinco pies de De ella, ¿no? ¿O no? O sea, en diagonal cuenta En diagonal cuenta lo mismo Cinco pies Vale, pues me quedo aquí Oh no, bueno Me pongo aquí para dejar camino a los demás Si se quieren acercar Y bueno, saco la espada corta Y le digo Me da mucho miedo Y en el fondo me caes un poco bien Y no sé por qué Y le ataco Eh, atacas con ventaja Pues flanqueo Si, vale Ah, con ventaja Vale Si Pues Diez, uno Y el otro Veinticuatro Creo que le doy Si, le das Vale Y ahora también Como estoy al lado de este Tengo lo del bonus De Sneak Attack Eh, creo que si creas Que se planteabas Tenías el bonus De Sneak Attack Si, pues Eh Catorce Yeah Toma Vale Si, es que antes lo he hecho mal He and dos dados de seis Eh, de extra Que es que Eh, lo había leído mal La pone aquí en la ficha Ah, vale O sea, que he estado pegando de menos Todo el tiempo Pero bueno No, también lo has hecho bien Eh Vale Pues ¿Algo más? No, ya está Vale Pues ya es el turno de ella La La saga se resiente por el golpe Y grita Lo que va a hacer es Eh Atacar a A Raleigh Que es que le está evitando Le está impidiendo el paso Y lo que va a hacer es Atacarte ¿Te da con un 16? No Vale Pues Eh ¿Ves como las garras Se echan encima tuyo Y empieza a intentar arañarte Y ya A agarrarte el cuello Para abrirtelo Son unas garras Muy afiladas Tienen Tienen unas Unas manos muy largas Y nudosas Que terminan en unas uñas Muy duras y afiladas Notas como rasgan El metal de tu escudo Y notas En el metal Muy bien Muy bien Ok Vale Pues Turno de Raleigh Pues que me toca a mi Podríamos haber hecho esto Con las buenas Lo siento Y Lo que voy a hacer es Usar Infligir Heridas Chito Infligir Heridas Así que voy a Tira el ataque 11 Vale ¿Es 11 de atacar O de 11 de heridas? Vale Atacar Vale No le das Con un 11 Vale O sea Intento No No le doy Pero vamos Sigo mirando Con Vamos Con muy mala leche Y utilizo la acción libre Para invocar El arma espiritual Vale Y Ya Pues Turno de Zaron En realidad Sería Primero mi turno Ah Perdón Si Pit Mi turno Que tenéis el mismo Si Si Pero yo tengo más Bueno Ya está Ya te apostaré Perfecto Pues Pit Gira El cinto Que lleva cruzado Agarra su Zanfoña Y empieza a tocar A tocar muy rápido Y Balanzar Gideus Lauter ¿Por qué no ha tirado esto al lado? Bueno Ahí voy Voy a tirar Eh no Tiene que hacer una tirada De salvación de sabiduría Por eso no ha tirado ningún lado Vale Tiene que hacer una tirada De salvación de sabiduría Eh 15 La pasa La pasa Vale Y Con la acción bonus Baja un poco el ritmo Y empieza a tocar Un ritmo más estable Y Inspira Ah 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 Paran Vale Pues tu turno Zanon Vale Ah Pues yo entraré en rabia En rage Y la ataco Me acercaré Porque no estoy Me pondré delante La inspiración era que me dabas el dado extra Si un D6 Para cualquier tirada de ataque De habilidad O de salvación Vale Lo voy a usar ahora Por si acaso O sea Tu puedes tirar tu dado Y 18 Le das Y le hago Oh A 17 de daño Wow He sacado el máximo Básicamente Vale Vale ¿Vale vas a hacer algo más? No De momento no puedo hacer nada más Ya he hecho Acción adicional Y acción Pues Vistra Tu turno Ah Pues voy a pegarle Otra vez con la espada corta A ver Bueno 24 Hostia ¿Cómo os estoy sacando ahora? Estáis a tope Vamos A ver Un segundo 15 No le das Espera 15 de daño 15 de daño No pasa Vale 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 pues escucháis a A la saga gritar Y gritar Mientras la atacáis Mientras nuestros Golpes la aciertan Ehm ¿Algo más? O termina Si tu turno ¿Hola? De momento Ya está Sí Estaba mirando Sí Es que no estaba mirando La pantalla Estaba mirando al mapa Entonces no me he fijado Si estás haciendo algo Vale Pues Ehm Escucháis En el calor de la batalla Escucháis Unos cristales romperse Unos ruidos Y vais a aparecer De la De la habitación Ehm Espera Un par de personas Con Coronas de flores En la cabeza Oh no Ehm Voy a poner Los tokens De los bandidos De antes Pero no son Los bandidos De antes ¿Vale? ¿Vale? ¿Los estáis escuchando Gritar por fuera Y llamarse por los nombres Por fuera? Como que están metidos También están Haciendo cosas fuera Están ocupados Están ocupados Vale 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 Y hacen Vamos a estar aquí Tres 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 Cinco Y este tal Vale Ehm Este te va atacar a ti Pit ¿Vale? Ok Diecisiete Ehm Cutting words ¿Qué haces? Ehm Menos cuatro Trece Y no me da Vale Pues Pero ¿Qué es? ¿Qué es? Es una reacción Palabra Es una reacción que tengo Que es palabras cortantes Que básicamente Me permite Tirar un Gastar un dado De inspiración Para reducir O una tirada de ataque O daño Seguro que le cuentas un chiste malo Que le deja en plan A medio camino Sí Es en plan de Sí Es algo así Vale Pensé que me había roto el perón ¿Eh? Pero no Pero Oh No Esto debería ser una zona libre Arturo Vale Bueno O sea No solo el suyo Yo eso ya lo había escuchado antes Sí Sí Que no se lo apropie Sí Exactamente Bueno Vale Sigamos Eh Ok Pues El otro bandido Te va a atacar a ti también Pit Viendo que Ok Es por el chiste Sí Ha sido el chiste Ha sido demasiado Ha sido demasiado No te pueden dejar vivir No pueden dejar que eso siga Y nada Falla no te da Qué mala suerte Estás teniendo mucha suerte Y estoy teniendo muy mala suerte Podría haber Ir mucho peor Para vosotros La verdad es que sí Y ahora le toca a Ah Voy a poner estos en el turno Ah sí Vamos a emitir Ah Estoy sacando tarde No es A tú Por cierto Quiero darle las gracias a A Irra De Editorial Cerbero Que nos ha hecho Una suscripción con el train Muy bien Irra Muy bien Irra Muchas gracias Por la suscripción Espera que yo Este mes no la he gastado Nos ayudará Para Seguir adelante Con el proyecto Y seguro Que el resto del equipo También está encantadísimo De También están encantadísimos De De que te unas Así que Vamos a seguir Intentando matar gente Vamos La saga Se va a volver Esta vez a Vistra Viendo que Raleigh Le impide la salida Y Vistra Te voy a intentar atacar Venga Primera sangre Esto es un 16 Esto es la armor class ¿No? Sí 14 Así que me da Vale Vale pues Un segundito Uff 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 Que bien suena Te hace Diez de daño De un zartazo Con la garra Eso has cosido Sí Vistra y dice Ah duele Y en el fondo Me gusta No es la verdad Vistra y la esposa Tienen Hay un Cuidadito Cuidadito Tienen un algo especial Pues eso Se gira hacia ti Te da con las garras Probablemente Te rompa la ropa Y parte de la ropa Del hombro Y la La clavícula Y te hago un buen corte Del hombro De la clavícula Uff Bueno Así tengo para presumir Así Vale pues Turno de Raleigh A ver Yo no le puedo llegar Para curarla Tranquilo Yo me hace apaño Muy bien Pues Como acción Voy a Voy a golpear a la saga Voy a atacar Primero con La normal Vale con mi mazo Uh Crítico Pues do las de dano Un 20 natural Qué suerte Qué suerte Qué suerte Qué guay Un daño adicional Un daño adicional Un dado adicional Así que Hago Vale un dado de 6 más 2 2 es 3 Que Es crítico doblaría Pero tengo que tirar Pero tengo que tirar un dado De 6 adicional Las cosas que tengas que tirar Bueno si Si es El daño de tu arma propio Si es un extra Como daño por fuego Esas cosas Creo que no se tira doble Solo se tira el daño propio Del arma Es el daño Si es extra de dados Todo lo que sean dados extra Se tira doble Lo que no se tira Son bonos Bueno si eso No porque por ataque Por ataque salvaje Es cuando Haces un crítico Tiras un dado adicional Vale pues adelante Vale Entonces Ese no se dobla Un 1 O sea Un crítico Y Del peor daño posible Ha sacado 2 2 de crítico O que O sea Pero el resto El resto del daño Sí pero en total Cuanto daño Hace un crítico He sacado A ver He sacado un crítico Lo que he sacado Ha sido 3 De tirar el dado Y uno adicional Por ataque salvaje Ajá Vale entonces En total Eso sería 8 ¿no? 8 ¿no? Sí Vale Bueno A ver No está tan mal Está bien 8 ya es más que 7 Vale Y por Acción adicional Por el bonus Ataco con la maza El arma espiritual Vale 18 más 4 22 Le das Vale Pues esto es un dado De 8 más 2 5 Vale Apunto La saga está furiosa Es que su mirada Está enloquecida Y cada vez Intenta acertaros De forma más Apresurada Pues Pete Tu turno Vale Pues Yo voy a A ver ¿Qué puedo hacer? Voy a Usar Pues otro Hideo Slauser Pues eso Empieza a tocar Empieza a tocar No te has roido con el chiste A ver si te rías de esta Y Tiene que hacer Una Tirada de sabiduría De salvación de sabiduría A Este Sí Ya lo Ya lo Vale Ah Que se Hay el mapa El mapa no lo voy a traizar Perdón Ahora se estaráis viendo el mapa Perdón otra vez A la gente del chat Esto de que No se actualice Hay dos bandidos Más atrás Que no lo estáis viendo De pronto Vale Sí Vale Pues sabiduría Para uno Bueno Sabiduría para la de arriba Vale Se ha quedado con 17 Sin sumar Joder Porque solo tengo suerte Para las de Las tiradas de salvación Pero no para las de ataque Porque Porque no te quieres Reír de mí Vale Y Con la Bonus Eh Eh Zaran ha gastado ya La inspiración que le he dado antes Sí Vale pues Ya has tomé Mi última inspiración En En Inspirarle Acaba con ella Rápido Eso voy Vale Me toca ya ¿Me toca ya entonces? Sí Te toca Vale Pues Yo la miro y Le digo No deberías habernos engañado Y le voy a dar Con todo lo que tengo Vale A 22 Le das 12 de daño Y como acción adicional Me pondré en frenzy Para el siguiente turno Hacer más de un ataque Vale Es que la saga Empieza a dolerse Veis la sangre Una sangre oscura Y Y Medio coagulada Empieza a Descenderle Por la piel Está bastante malherida Vistra Una duda ¿Puedo atacar con...? Tengo dos armas de una mano ¿Puedo atacar con las dos? Es que esto no sé cómo va Si tienes la característica de ligera Que no sé en The End of Billion ¿Cómo se dice? Light Creo que es Light Sí Ah, las armas Dices Sí ¿Fines puede ser? Ah, no Light Aquí está O Light O es Fines Ah, pues Fines Creo que también sirve Puedes hacer dos ataques Uno con una Y luego otro con la otra Pero el segundo ataque Tiene... Solo tiras el dado No le añades modificador Ni nada Ah, vale Vale Pues voy a intentar hacer esto Eh... Bueno El primero tiro Con la derecha normal Vale A ver si estás Lanzando con sneak attack Creo que solo tienes Un sneak attack Con el primer ataque Creo, eh Vale Sí, sí El segundo ya no tendría sneak attack Bueno, con el que acierte Básicamente Bueno, sí Con el primero que acierte 24 Vale Vale, se acierta Este acierta Vale Este es esto Va a ser sneak attack 14 14 daños Vale Sí Claro Vale 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 Vale, entonces ahora vuelvo a tirar Con desventaja ¿Lo habéis dicho? No, así en modificadores Vale Vale Ah, 15 No sé si con este voy a dar Eh, no Con este no le das Pues hago así ¡Ay! Me quedo... Vale Pues le toca a ellos Pit Te van a volver a atacar Vale Este te da Y este no te da Este te hace 7 de daño Con la cimitarra Ok Vale Este te ha fallado Y ahora la ha Va a seguir atacándote Vistra Oh shit Te da con 18 ¿Verdad? Eh... Sí Vale A ver si sobrevivo Es que tampoco puedo salir de aquí Te hace otros 10 de daño O un garrazo Sigo viva Pero... Está atacándote enloquecida En plan Como si estuviese arañándote Para hacerte un agujero Para salir a través de ti Básicamente ¡Qué bien! Es como una... Como una ratilla Sí Por cierto Eh... Acaba de mirar una cosa Y Frenzy No es... No es algo que tengas que activar Con una bonus acción Sino que es simplemente Que cuando estás en furia Eh... Directamente puedes hacer dos ataques No, pero es una vez Una vez por... Por eso es... Por eso pensaba que se tenía que activar No, no Lo que pasa es que puede O sea... A partir del momento En el que escojan las armas Puedes abandonarte al frenesí Cuando enfurezcas Si eliges hacer esto Mientras estés enfurecido Podrás hacer... O sea, tú puedes elegir Que mientras estés enfurecido Abandonarte al frenesí Que es el frenesí Ah, vale Y puedes hacer... Lo que pasa es que eso lo puedes hacer una vez Hasta que hagas un descanso corto Vale Bueno, es igual El siguiente hago dos ataques y ya está Sí, sí Vale Vale Pues... Turno de Raleigh Vale, como... O sea, he visto que han atacado a Pit El siguiente vista está muy mal Sí, han atacado a Pit y a Vistra A Vistra en total Creo que llevas ya 20 de daño ¿No? Sí Y te quedan 7 Te quedan 7 de daño Vale, una pregunta 7, 7 ¿Cuántos puntos de golpe tienes? De golpe, espérate... Me quedan 7 Ah, vale, sí Me quedan 7, sí Sí, no Pero me refiero Total de un punto de golpe ¿Cuántos tienes? 27 27 La mitad serían... 3 Porque donde ando para arriba Serían 14 Vale Pues... En un movimiento inesperado Cojo el símbolo... El símbolo sagrado Lo alzo Grito Segurito... Ronco Y utilizo canalizar divinidad Para curar Pit, ¿cuánto tiene de...? ¿Cuánto le han hecho? ¿7, no? 7, sí ¿Cuánto tiene de vida máxima? 21 Punto máximo 21, ¿no? O sea, a ti te... 11 y 14 Vale A Vistra le curo 10 Y... A... No, 10 no 11 Y a Pit le curo 5 Perfecto Muchas gracias Porque puedo hacer máximo 15 puntos de vida Puedo curar Puedo repartir Pero no puedo curar más de la mitad de los puntos de vida Máximo Cada uno Vale, vale Perfecto Y utilizo la acción adicional para volver a atacar con el arma espiritual Vale, dale 7 ¿Cuánto ha sacado? 7 No le das Pues Pit, tu turno Pues ya está Mi turno Vale Pues... Yo voy a... Voy a ver... Visto que de arriba no se ríe de mis chistes Voy a probar con... No No le hacen gracia Con su compañero Que tire también Una tirada de... De sabiduría De salvación de sabiduría 14 La pasa Pero por qué... O sea Pero por qué no me salen estas tiradas en ataque Es que no lo entiendo No lo entiendo Yo qué sé Soy el bardo menos cómico del mundo Me gusta porque le has contado el chiste a este Y no le he hecho gracia y te has girado aquí Y se has contado el chiste a este lado Tú asume que tienen la... Tienen la... La carona de flores Y te están mirando con la mirada vacía No, están... No son tu mejor público No es tu público No, no Sí No Yo estoy con el de... ¿Te sabes el del hombre entre dos vallas? Vaya hombre, vaya Se da lo fácil Wow Nunca había escuchado eso Pero me parece más temente Ok Vale, pues... ¿Vas a hacer algo más? ¿Bit? Eh, no No, no puedo hacer nada más Vale Ok Pues, Taran, tu turno Yo estoy con el hacha y estoy ahí en plan ¿Quieres morirte ya? Y le vuelvo a golpear Gasto el punto de inspiración Que era el dado de 6 Creo que no llego Creo que no llego 15 No llegas Y vuelvo a atacar con el frenesí Vale 17 Llegas Bien 11 puntos de daño Vale Taran mata monstruos ¿Cómo quieres hacerlo? ¡Ay! ¡Bien! Pues, básicamente Le voy a A clavar el El hachazo En todo el pecho Y aunque se haya muerto Voy a seguir clavándolo En plan ¿Quieres no caerte ya? Hasta que me doy cuenta Que ya no se mueve Y es como Y me giro a los que tienen las coronas ¿Siguen en plan hostil o...? ¿Siguen hostiles? ¡Ah, mierda! Pensaba que igual Vale ¿Hemos probado a quitarles las coronas? Eso vamos a ver ¡Es un poco complicado! Habrá que intentarlo Vale ¿Tenéis acciones que no son atacar? Para controlar a gente y tal Con grapple y eso Que les permitan agarrarlos Y... ¡Ah, vale! Luego... Sí, es lo que he estado pensando Sí Os puedo buscar cuáles son las acciones No sé si alguna también te tira al suelo Pero bueno Sí, que podéis utilizar una... Una... De hecho, yo para la furia Me entra el grapple Se considera como ataque Entonces... Es lo siguiente que podría hacer Vale Si no, otra acción que también podéis hacer Es tirar... Tirar destreza Para intentar quitársela Sin tener que agarrarnos primero Pero si les agarráis Se la podéis quitar automáticamente Vale Sin tener que hacer una tirada más A ver, sería destreza o... Pues deja que mire Tengo aquí las acciones Si buscas D&D... D&D actions Acciones... Referencia rápida Es un ataque Es un ataque Vale Es una de... Espera que estaba mirando O tiene que ser O contra atletismo O contra atrobar O tiene que ser una tirada enfrentada Vale O sea, atacas Y la otra persona tira O sea Sí, o sea Si yo tiro Por ejemplo Si yo lanzo Atletismo Tiene que Contra el restrum O con atletismo O con atrobar Vale Pues... Perfecto Vale Pues Vistra Es tu turno Vale Pues yo Eh... Intento agarrar a este A este No sé cómo señalar Bueno, aquí yo llego Básicamente Dejando click Sí Vale 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 Perfecto Pues hago el grapple este O sea, tengo que tirar o acrobatic o... No, atletismo Tú lanzas a... Tú lanzas a atletis Ah, atletis yo Vale, vale Y luego el objetivo tiene que elegir o atletis o acrobatic, es decir, o es una de fuerza o es una de destreza Vale, vale Vale Tú haces fuerza y el objetivo es el que coge o fuerza o destreza Vale Bueno, se acabó el 23 Good luck Joder Como extra Nice Qué bien, qué bien ¿Y qué has tirado? Fuerza o destreza? He tirado a destreza Atletis Eh, destreza, ¿no? No, fuerza, fuerza, perdón Vale, pues, vamos a ver El que tiene que zafarse es el que tiene que elegir o forza de destreza Sí, porque tú intentas agarrarle con tus fuerzas El otro ya es sin 30 contrarrestar Tiene un más cero la fuerza y ha sacado un 10, así que le consigues agarrar Agarra fuerte en plan, ¡Corre! ¡Quitársela! Ah, bueno, no sea, puedo quitar yo, ¿no? Me has dicho que es automático Eh, no, digamos tú lo estás agarrando, pero el siguiente turno Vale, vale Lo malo es que ahora le toca a él, creo Les podría intentar soltarse Pero si no consigues soltarse O sea, yo creo que ahora tiene otra oportunidad de hacer otra tirada enfrentada Si no consigues soltarse La siguiente persona sí que le salvo a coger Tú ahora es que ahora estás muy ocupada con las dos manos agarrándole Vale, pues, va a volver a tirarte Asa con apifia, Asa con apifia, da igual Da igual Así que, no Sí que la otra bandida con la corona Bueno, bandida, que no lo sabes Digo bandida porque es un toque de bandida Pero la otra persona con la corona Te voy a intentar atacar otra vez, Pit Porque te has caído fatal Ya, ya Ya lo hace, gracias Un gasto público 11, creo que no te da Nope Nope Es como, mmmmm Ya te da con tres gana Muy bien, pues Eh, rally Vale Vale Eh, si paso donde está el que tiene agarrado de vista Si paso de él no cuenta de que oportunidad, ¿no? Eh, no, porque está agarrado Vale Lo tengo ahí Es ir a por la otra ¿No quieres quitarle la corona? Bueno, sí, se la podemos quitar a dos de golpe Vale, les voy a lanzar y... 8 Vale Que he ido a la carrera y a intentar agarrarla Y he sacado un 8 Pues a ver Nada, lo paso Saca un 11 Lo paso, o sea, voy a intentar agarrarla Y no llego Se hace falta, se hace falta de ti Y pongo los brazos antes de tiempo Y agarro el aire Vale, pues, Pit Bueno, a menos que quieras hacer tú algo antes, Ale Más Aparte de eso, creo que no puedes entrar más A un bono Es que no le quiero golpear con la maza Es decir, podrían... De todas formas, la maza solo la puedo mover Cinco pies Desde donde estaba Y donde estaba era con la... Con la saga Y el otro lo tiene agarrado Y de todas formas ¿Tiempo? ¿Cuánto tiempo ha pasado? Ya Cada turno hace seis segundos Sí Muy poco tiempo Vale O sea, que todavía me quedan... Si, no hay... Pero me queda, pues, un... Siete turnos todavía con... Con el arma así Sí Lo que voy a hacer es, como acción... Adicionales... Pues la voy a mover Ah, no, la puedo mover 20 pies O sea, si... La hoja tenía aquí Bueno, me la pongo al lado Un poco Si... La cosa es por si acaso El objetivo es intentar quitarle esta corona Y de todas formas... Y de todas formas intentaría hacerlo no dejando Vale Pues entonces... Ya, sí Vale Pues yo voy a usar mi interacción gratuita con objeto Para quitarle la corona al señor de aquí Vale Y... Esta vez... Voy a usar mi último slot de nivel 1 Para lanzar otro Hidu Slaughter a la de arriba Voy a usar mi mejor chiste Tiene que tirar sabiduría Y... Y cuando tire diré el chiste Me voy a soplar el dado A ver Cinco más cero Cinco ¡Bien, por fin! Te sabes... A ver ¿Sabes el del tipo que... Que se sentó sobre un hacha? ¿Te ha hecho gracia? Porque él se partió el culo ¿Candy? Se puede ver claramente rey así Eh... Y para esto salgo del día Zaran está en plan Es gracioso este bardo Eh... Tira su espada al suelo Y se dobla Se dobla De la risa Es una risa muy exagerada Una risa Eh... Que claramente es Eh... Producto de... Mágica Es producto de la magia Es tan exagerada Que ves que Abre las mandíbulas De manera exagerada Y hace como si Un poco Como si fuese un muñeco Hasta que cae al suelo Y empieza a A zarandearse en el suelo Sin dejar de reír Es como... Como en el Joker El Joker Cuando el Joker en la nueva película Intenta... Se ríe Pues igual Es ese tipo de... Y... Si el turno es Death Me toca a mí Zaran El que está en el suelo Es el que no está agarrado Que sigue teniendo la corona ¿No? Aunque esté en el suelo Sí, pero está... Le puedes quitar la corona Porque está... Vale No se va a enterar No Me voy a acercar Y le voy a quitar la corona Vale No deja de reír Y no sabe si ha funcionado o no Porque... Sigue Está demasiado ocupada Riendose sin parar ¿Y el otro? El otro le habéis quitado la corona Es verdad, ¿no? Sí Vale Sí, el otro Pará en seco Y suelta el arma Y se abraza a sí mismo Y... En cuanto... Levanta la vista Y os ve Retrocede hasta pegarse a la pared Un segundo Vale Yo en cuanto veo que vuelve a actuar normal Eh... Eh... Suelto... Suelto el hechizo Porque eso significa que la otra persona también Debería actuar normal Así, extrapolando Sí 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 La idea sería salir corriendo fuera A ver qué ha pasado con los bandidos Y si tenemos que quitar más coronas de flores Sí Yo voy a ir detrás O sea, miraré al que está en el suelo En plan... Que se ha alejado Cuando le hemos quitado la corona Y le he dicho Tranquilo, ya está todo bien Y salgo corriendo Sí, yo... Yo digo... Eh... Ralee Quédate tú Tranquilizándoles o algo Vale, pero antes de eso Miro a Vistra Intento mirar Las heridas que le ha hecho la saga O sea, después de la curación Que... Bueno, después de canalizar divinidad Estará un poco mejor O sea, es el... Sí, a ver Miro Vale O sea, estás mejor, ¿no? ¿Te encuentras mejor? Estoy... Decente Sí Sí Puedes caminar Puedes... De verdad Creo que no tengo nada, Ruto Le doy así en la cabeza Me alegro Muy bien, pues... Ayúdame con estos dos Vamos a intentar ¿Vale? Está bien, vamos a... ¿Estáis bien? ¿Os duele algo? No... Estamos bien Bueno, yo estoy bien No sé, ella Pero... Gracias, gracias Mil gracias Y la otra... La otra mujer también nos da las gracias Y... Se... ¿Ves como... Como se mueven... Se mueven nerviosos todavía Sin creerse... Como si... Como si te estuvieran agarrotados De estar... Eh... Somatidos a esa influencia mágica Perfecto Muy bien Eh... Pues tendréis que esperar aquí hasta que... Consigamos... Que el resto del mundo esté... También tranquilo Esté... Bien Pero... En vuestro caso... Sentaos... Respirad hondo... Respirad hondo... Relajaos... Intentad... Intentad pensar en cosas falsas... Que estamos aquí... Para ayudar... Vale... Que esto encima lo está diciendo una señorca... Aunque sea traería... Pero es una señorca... Y lo dice con una sonrisa... Muy... Una sonrisa llena de colmillos... Pero es una gran tranquilizadora... Da igual... Han visto cosas peores... Han visto cosas peores... Mucho de lo que ves... Eres como una madre muy inquietante... Sí, no... Les tranquilizas mucho... Y... Se sientan... Y... Y... Empiezan a creerse que... Que ya ha pasado lo peor... Muy bien... Eh... Le digo a... A Distra... Mira a ver... Cómo van... Pit y... Grana... A ver... Si necesitan tu ayuda... Yo creo que... Por aquí me las puede soñar... Yo sé... Perfecto... Voy pitando... Salgo... Y... Salgo corriendo... ¿Hacia afuera? Vale, los que estáis fuera... Lo que veis es... Eh... Gente caminando muy confusa... Sin las... Sin las... Coronas de flores... Y... Y veis a... Ay... Siempre se me olvidó el nombre... A Radovan... Eh... Correr detrás de... De un... De un enano... Que lleva una... Una corona de flores... Y que está huyendo todo el rato delante de él... Eh... Hasta que finalmente consigue hacerle un placaje... Placaje le tira al suelo y le quita la corona... Y dice... ¡Al fin! ¡Dioses! No sabía que corrías tanto... Esto... O sea... Como me vuelves a decir que no quieres... Correr... Cuando... Hacemos... Los... Eh... Las vigilancias por los caminos... Te crujo... No me lo vuelvo a creer... Y dice mientras le zarandea contra el suelo... Y dice... Vale, vale, vale... Suelta, suelta... Ya está, ya está... Gracias, gracias... Y ves que al final se... Se terminan abrazando... De... ¡Oh! Sí, van... Ya eres libre... Por fin... Yo... Yo pongo a preguntar por el grupo de gente... ¿Alguno de vosotros era el dueño de la granja? Ah... No... Yo no... Yo no... Yo tampoco... Y... Ves que... Te... Te van contestando... Yo... Yo conocí al dueño... Te dice una anciana... Que... Que sale entre la gente... Hay bastante gente... Hay gente muy joven... No hay... No hay... Bueno... Son niños de... De 13 años... Hay gente adulta... Y también hay... Hay una... Una mujer muy anciana... Que se te acerca y dice... Yo llevo aquí desde... Desde que era pequeña... Con la... Con la corona... No he conocido otra cosa... Esa... ¿Cuánto tiempo estaba dominada esta granja? Sí... No sé cuánto tiempo ha pasado, pero... Ha sido mucho... Mira mis manos... Están arrugadas... Pues no os preocupéis... Ahora sois libres... Libres almas... Gracias... De verdad... Muchas gracias... Y... No nos agradezcáis... Solo a nosotros... El grupeta ese... También ha hecho... Su parte del trabajo... Quitándoos las coronas... Me acercó... Me acercaré a Raodan... Con la señora... Le pregunto si me quiere acompañar... ¿A dónde? Hablar con uno de nuestros compañeros... Ah... Sí... Vamos... Me acompaño... Y la llevo para hablar con Raodan... Y le digo a Raodan... Se llamaba Raodan, ¿verdad? Pensaba... Pensaba que estabas... El jefe de la banda... No, espera... Pensaba que le estabas hablando con él... Y que le estabas diciendo de acompañarle a él... Y por eso de la señora te ha empezado a hablar... Como si fuese el bandido... Perdón, no... Ah, no, no, no... Tú estás hablando a la mujer, ¿verdad? Sí, a la mujer... Y cuando ha dicho eso... He dicho pues... Voy a hacer una propuesta al jefe de la banda... Vale... No... Sí, sí, te acompaña... El jefe de la banda es... Rado... Como... Ah, Rado... Como radiante... Rado... Van... De V-A-N... Rado-Van... 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 Eso, Rado-Van... Sí... Rado... Pues yo le digo... Rado-Van... Vosotros no teníais ningún propósito... Por lo que me habíais dicho... Ayer... Ah... No... Vivir al momento... Y esta granja ahora no tiene dueño... ¿Se para en bien a su alrededor? No, supongo que no tiene dueño... Esta... Pobre señora ha estado aquí atrapada toda su vida... Quizás os pueda ayudar, si la cuidáis... A saber llevar la granja... La mujer... Se adelanta... Con pequeños pasos... Y sonríe al... Al bandido... El bandido al principio está incómodo... ¿Qué está pasando? ¿Tengo que cuidar a esta mujer? Es una anciana... Los pensamientos empezaron a pasar por su cabeza... Y la anciana le coge de la mano... Y le hace así... Y dice... Vale... No puedo decirle que no... Así no tenéis que saltar más caminos... Y no corres el riesgo de que un grupo como nosotros... Os encuentre en medio de la montaña... La verdad es que puede ser un buen... Un buen comienzo... Para una nueva historia... Podemos acoger a todos los que se hayan quedado sin hogar... Los que llevan aquí mucho tiempo... ¿Eres un tipo de visto... Zaron? Soy sabio... No soy muy... No soy demasiado inteligente... Pero... Las relaciones humanas... A veces son especiales... Bueno... Humanoides... Sí... Humanoides... Porque yo tampoco es que tenga mucho de humano... Ya... Pues... ¿Por qué no hacemos una cosa? ¿Por qué no lo celebramos hoy a lo grande? Cogemos la comida que haya... Eh... Bajamos el jabalí... Nos hacemos un buen festín... Y ya mañana decidís lo que queréis hacer vosotros... ¡Yo me encargo de la música! Pero nada de chistes... Que ya he oído algunos... ¡Vale, vale! Muy bien... Tenemos... Una misión... Pero por lo menos... Tenemos lo que buscábamos... Y creo que una buena celebración... Animaría mucho... Toda esta gente... Llevamos ya un par de días perdidos... Por otro más no pasará nada... Muy bien... ¡Pongan pegas! No... ¿Y nada? Lo comprenderá... Pues... Pasáis... Hacéis lo dicho... Cogéis la carne del jabalí... Lasáis... Cogéis verduras de la huerta... Frescas... Cogéis reservas de... De zumos... Y demás... Y... Os dais... El festín de vuestras vidas... Y el ambiente en general es de... De felicidad... De... De entusiasmo... De... De esperanza... Por el futuro... Sobre todo para vosotros... Porque habéis recuperado vuestras cosas... Y podéis continuar el camino... Y... No tenéis por qué mencionar esto a vuestro contratista... No... No... Nada... Todo fue como la seda... Un viaje sin incidencias... Y... Fin... Hemos acordado un poquito más... Porque... ¡Yay! Esto ha sido todo... ¡Muy bien! Muy bien... Éxito... Éxito crítico... ¡Chan! Éxito crítico... ¡Claro, tierra, cortinilla de estrellas! Pues espero que os haya gustado... Espero que os haya gustado... ¡Sí! Que os haya gustado... Me ha pasado súper bien... La verdad... Me ha encantado... Me ha encantado... Me alegro un montón... Yo me lo he pasado súper bien jugando con vosotros... Lo habéis hecho genial... No sabía qué esperar... Porque, claro... Es lo que os he dicho antes... Que no... Nunca había jugado con nadie que no conociera de antes... Que no supiera cómo jugaba a Roll de antes... Y... Claro... Y... Y muy bien, muy bien... Habéis llevado la partida genial... Habéis sacado cosas que hacer... Habéis clavado las cosas que pensaba que ibas a hacer... Vamos, que lo habéis hecho genial... Y habéis tomado unas decisiones chulas... Y... Yo creo que la gente se lo ha pasado bien... Los que lo hayan visto... Pues es la sensación que me ha dado... Y si os ven en el futuro en YouTube... Pues seguro que también se lo he pasado genial... Porque lo habéis hecho muy bien... Así que enhorabuena... Y... Muchas gracias... Y nada, espero que hayáis gustado... Así que no os haya... Que si no habéis jugado antes a quinta... Que veáis que es bastante sencillo... Quitando las cosas que tenéis que aprenderos... Igual del hechizo que queréis hacer en el momento... Y tal... Pero es bastante sencillito... Y con la ficha del día en Divillan... Pues... Pues más aún... Sí, sí... Te facilita muchas cosas... Me ha gustado... Pues me ha encantado... Me lo he pasado muy bien... Vale un montón... Me lo he pasado muy bien... Pues... Nada, sí... Decir que... Que sigáis viendo... Que seguro que... Mañana... Mañana por la mañana... Está... Eh... La partida de Huesos y Flores... De... De... De Rocío... Que también se... Se... Eh, ¿qué pasa? Que se ha cambiado el nombre de Alec... Y ha cambiado de... Sí, la he liado... Da igual... Ahora... Ahora Rubén es Master... No pasa nada... Quería ser Master de otra cuesta... Sí... Sí... Pues nada, eso... Recordad que mañana por la mañana... Tenéis... Eh... Huesos y Flores... También en este canal... Y que... Luego aparte... Eh... Creo que... Isra... Tiene Cult... Eh... No sé si yo oye mañana... Pero bueno... Que no... No tengáis problema... Porque... Luego... Creo que también lo graban en YouTube... Creo que la partida de Seijo... También se graba en YouTube... No sé cuál es... O sea... Se graba en YouTube... Y luego se publica en YouTube... Seijo... La va a grabar... Y luego la va a subir... Ah, vale... Sí... Sí, eso es... Que estarán en YouTube... De la de Cult de Isra también... Y... Y no sé si alguna... Si habrá gente que permita también... Eh... Eh... ¿Cómo se dice? Espectadores... Seguro que alguna que admite espectadores... He preguntado en el chat... Y... Sí... Y eso... Que... Sigáis ojo a Vizor... Porque seguro que sale... Igual si se libera una plaza... Pues... Córreda por ella... Y... Que paséis buen fin de... Y... Nada... Hasta la siguiente vez... Y espero que disfrutéis del resto de las partidas de... ¡Portico! Muchas gracias por esta oportunidad... A Seijo... Y al equipo de... Las Hispacom... Y las Jornadas Portigo... ¡Un besito! ¡Chao!